Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase. Ya son las 8 y media en punto. El tema del día de hoy es hemorragia del primer trimestre. Este es un tema muy importante ya que se podría decir que podemos presentar o se pueden presentar casos a diario, casi a diario, de lo que respecta hemorragia del primer trimestre. Como ustedes comprenderán, en este capítulo se tiene que ver o se tiene que abordar lo que es aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. La clase de las semanas a la semana que viene debe ser aborto y se debe abordar lo que respecta a la guía de práctica clínica, pero he decidido que en esta clase se vea aborto y por tanto lo que respecta a la guía de práctica clínica también para incluirla dentro de esta clase. Además, pues vamos a tratar de abordar embarazo ectópico, dejando para la próxima semana lo que es enfermedad trofoblástica gestacional, que es un tema bastante extenso. Como introducción podemos decir que la hemorragia del primer trimestre corresponde a todo sangrado genital en una mujer embarazada menor a 12 semanas de amenorrea. El sangrado vaginal del primer trimestre es una entidad frecuente que ocurre en el 25% de los embarazos, por ende su importancia de ser tratada. Las casas más comunes las vamos a dividir en ginecológicas y también en las no obstétricas. Bueno, ahí está en esa diapositiva está mal, debería ser en obstétricas y no obstétricas. Dentro de las obstétricas podemos hablar de aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional, que van a ser los tres temas, ¿no es cierto?, grandes que van a ser tratados durante esta clase y durante estas dos clases, para ser exactos. Dentro de las no obstétricas hablamos específicamente de causas ginecológicas como la cervicitis, cáncer de cuello uterino, miomatosis, pólipos, sobre todo los pólipos cervicales y trauma genital. Entremos ya en materia y vamos a hablar acerca del primer tema que es el aborto, que es la interrupción espontánea o provocada de un embarazo, ¿no es cierto?, antes de las 20 semanas de gestación o cuando el producto feto pesa menos de 500 gramos. Ahí se va a considerar como un aborto. La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% en todas las gestantes, ¿sí? Más del 80% de los abortos ocurren antes de las 12 semanas. De ahí que vamos a hacer una diferencia, ¿sí?, con respecto ya al manejo como tal, ¿sí?, de aquellos que son menores a 10 semanas y aquellos que son, pues, menores a 12 y mayores a 12 con respecto al tratamiento ya quirúrgico, que eso vamos a topar más adelante. Tenemos que definir algunas cosas, como por ejemplo lo que es la amenaza de aborto, ¿sí?, en donde prácticamente el producto es viable, hay contracciones uterinas, sangrado, pues, en escasa o moderada cantidad, pero no existen modificaciones cervicales. A eso vamos a denominarlo como amenaza de aborto. El aborto en curso, en cambio, un aumento progresivo del sangrado genital, al igual que la intensidad de las contracciones uterinas, ¿no es cierto?, pero aquí sí va a existir modificaciones cervicales. Con esto queremos decir que hay dilatación y hay borramiento del cuello uterino, que se puede sumar a una ruptura de membranas. El aborto incompleto se refiere a la expulsión parcial de los tejidos fetales, placentarios, inclusive de líquido amniótico, ¿sí? Por ende, pues, van a existir modificaciones cervicales. El aborto completo es cuando existe la expulsión total, ¿no es cierto?, tanto de feto como de anexos ovulares, y posterior al mismo, pues, va a cesar lo que es el dolor abdominal y también el sangrado genital. ¿Qué pasa? Continuando con la definición, podemos hablar de aborto diferido, que es prácticamente la retención dentro de lo que es la cavidad uterina del embrión o del feto muerto, ¿sí?, que no es viable. Puede presentar sangrado, que puede ser escaso o puede ser, pues, prácticamente ausente el mismo, ¿no? Puede ser que la paciente acude a un control, se realizaba una nueva ecografía y prácticamente encuentran que el producto no tiene latido, ¿sí? Son cosas que suelen suceder. Aborto séptico se refiere a que la paciente, ¿no?, estando en gestación, en etapa de gestación, presenta una alza térmica, ¿no es cierto?, mayor a 38 grados, ¿no es cierto?, antes, durante o después del aborto, ya sea espontáneo o provocado, acompañado de otra sintomatología como dolor uterino, ¿sí?, el sangrado puede ser de mal olor, inclusive la salida de pus a través del canal vaginal, sumado, obviamente, dependiendo de la cantidad, del tiempo en el cual el producto, pues, se encuentra dentro del vientre materno, pues, puede provocar signos de sexis, es decir, también, pues, hay que estar, pues, muy, muy, muy alertas con respecto a esto, ¿no? El aborto recurrente es la pérdida espontánea de dos o más productos o más embarazos de manera, pues, espontánea. Aquí se debe, ¿no es cierto?, catalogar a la paciente como una abortadora habitual cuando tenga dos abortos o más, ¿sí? Más adelante vamos a topar el tema de qué buscar frente a una paciente con un aborto habitual, ¿sí? Dentro de lo que respecta a la clasificación, topamos ya una amenaza de aborto en donde existían dolor, dolor abdominal, ¿no es cierto?, tipo cólico, sangrado genital en pequeño, en escasa cantidad o moderada cantidad, pero no existían modificaciones cervicales. Aquí, dentro de los datos clínicos, es que sí va a haber vitalidad fetal en el momento que realizamos una ecografía, el sangrado, como ya habíamos mencionado, de magnitud variable, dolor a nivel de hipogastro tipo cólico, pero no existe dilatación. En cambio, en el aborto inevitable, ¿sí?, vamos a ver que el volumen uterino es de igual o mayor con respecto a la menorrea, sangrado genital abundante, eliminación de restos coreoplacentarios, acompañado de ruptura de membranas, ¿sí? También aquí sí va a existir dilatación y una dilatación marcada, por ende, pues, se denomina como aborto inevitable. El aborto incompleto, sangrado uterino, dolor abdominal tipo cólico, dilatación evidente y marcada del cuello uterino, pero, sin embargo, al realizar la ecografía, pues, vamos a ver la presencia de imágenes ecorefringentes o hiperecogénicas, que esto, pues, nos deriva o nos hace pensar en la presencia de restos coreoplacentarios, que, pues, el imaginólogo nos va a reportar como un aborto incompleto, como tal, ¿sí?, más la clínica que ya la acabamos de mencionar. El aborto en evolución o aborto inminente, pues, prácticamente es la expulsión del tejido ovular, con dolor tipo cólico, como ya hemos mencionado, sangrado genital y dilatación, pues, cervical. El aborto diferido, como ya lo hemos indicado, prácticamente sí existe producto, el cual puede ser de semanas, pues, muy variables, en donde no exista signos de vitalidad fetal, es decir, que el Doppler color esté negativo y que tampoco marque la frecuencia cardíaca. Aquí no va a existir modificaciones cervicales, es más, el cuello uterino debe estar cerrado, ¿sí? El aborto completo se refiere a la eliminación total de los productos de la concepción, posterior a la cual, pues, va a existir reducción del sangrado y del dolor. Aborto séptico, como lo habíamos ya mencionado, aparte de la alza térmica, ¿no es cierto?, de 38 grados o más, va a existir un escurrimiento de una secreción hematopurulenta a través del cérvix, dolor, inclusive, fétido, hipersensibilidad suprapúbica, dolor adómino pélvico, e inclusive al dolor a la lateralización, que se acompaña con alteraciones del estado general. Eso dependiendo de qué tiempo la paciente ya lleva con esos restos. Por lo general, el aborto séptico podemos ver en pacientes que se han realizado ya instrumentación, es decir, que se han realizado en lugares clandestinos y no en las condiciones adecuadas del aborto, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer, en este cuadro que ustedes pueden apreciar, vamos a hablar acerca de las etapas, ¿no?, ya sumando todo lo que habíamos mencionado, amenaza de aborto, aborto inminente, ya, y dentro del aborto consumado, pues, vamos a hablar de incompleto, completo, ¿sí? Con respecto a una amenaza de aborto, la metrorragia puede ser oscura y en escasa cantidad. Están presentes las contracciones uterinas, que son dolorosas, y las modificaciones cervicales, pues, en las amenazas de aborto realmente no son considerables, no son tan marcadas, por eso el cuello uterino está cerrado. No existe desprendimiento ni expulsión de los materiales de la concepción. Tampoco, bueno, en la ecografía, pues, podemos ver una hemorragia decidual, un coágulo subcoreal, el embrión vivo intrauterino, ¿sí? Referiéndose tanto a la hemorragia decidual como al coágulo, con la presencia, pues, obviamente de desprendimientos o hematomas, ¿no es cierto?, que dependiendo del tamaño, pues, obviamente, podríamos determinar qué tipo de pronóstico tiene, ¿no? El aborto inminente, pues, obviamente, la metrorragia es roja, abundante y continua, y, obviamente, las contracciones aumentan de intensidad, ¿no es cierto?, y de frecuencia. Dentro de las modificaciones, pues, ya del cervix sí van a existir, va a haber, tenemos un canal permeable, y dentro del desprendimiento y de la expulsión, pues, obviamente, va a haber la expulsión parcial, ya del huevo cigoto, y en la ecografía vamos a ver la eliminación o la expulsión en curso, ¿no es cierto? Con respecto, ya el aborto consumado, va a clasificarse en dos, incompleto o, a su vez, completo. Dentro del incompleto, obviamente, es debido a que muchos de los restos coreoplacentarios están atascados a nivel del canal cervical, la hemorragia va a ser persistente, la metrorragia persistente, al igual que el dolor abdominal tipo cólico, ¿no es cierto?, o el cólico abdominal, ¿sí? También tenemos modificaciones cervicales, obviamente, muy marcadas, cuello abierto, entreabierto, borrado, con presencia, inclusive, de restos coreales a nivel de lo que es el canal cervical. En el desprendimiento, va a haber una expulsión en dos tiempos, y retención, inclusive, podría ser darse de anexos, dependiendo de la gestacional, y vamos a ver la presencia de restos endocavitarios y vaginales también. Con respecto al completo, obviamente, ya posterior a la eliminación de los restos coreoplacentarios, de sangre es mínimo, no va a haber dolor abdominal tipo cólico, el cuello está cerrado, dependiendo del tiempo, obviamente, que haya pasado de la eliminación de los restos, la expulsión va a ser total tanto del huevo como de los anexos, ¿sí? Y, obviamente, comienza una etapa de involución uterina, ¿sí?, que, obviamente, no va a ser inmediata. ¿Sí? Dentro de lo que respecta a los factores de riesgo, ¿sí?, estos deben ser tomados muy en cuenta el momento de que captemos a la paciente, ¿sí? En la primera entrevista, en el primer control prenatal, pues ya tenemos que hacer nuestra anamnesis de manera muy adecuada y ver qué paciente tiene mayor riesgo de presentar o no una amenaza de aborto o un aborto en el transcurso de su embarazo. Miren, existe evidencia, ¿no?, que la incidencia de aborto es más frecuente en aquellos pacientes que tienen, sobre todo, anomalías uterinas anatómicas, ¿sí? Dentro de las anomalías podemos hablar de un úterodidelfo, bicorve, ¿sí?, que ahí también podrían, pues, causar molestias o, mejor dicho, ser causa de lo que respecta al aborto, ¿no? Eso es muy, muy importante. Cuando la corrección quirúrgica, pues, va a disminuir la incidencia de pérdidas en el primer trimestre, sobre todo, de abortos recurrentes. Esto hay que tomar muy en cuenta. En ocasiones existen también la presencia de miomas uterinos, sobre todo miomas de grandes elementos que están comprimiendo lo que es la cavidad endometrial. Y esto también es un factor sumamente importante porque va a, inclusive, a reducir la nutrición del huevo cigoto y, por tanto, esa paciente tiene mayor riesgo de presentar un aborto. La presencia de pólipos, ¿sí?, de más de 2 centímetros, los pólipos endometriales, pues, inclusive, son factores de infertilidad, ¿sí? Hay pacientes que no se embarazan, ¿sí? Tienen que someterse a un tratamiento denominado histeroscopía y más polipectomía que, posterior a ello, pues, permitiría que la cavidad endometrial sea apta para una implantación. Si existe un mayor número, un tamaño de miomas uterinos, como ya hemos mencionado, dificulta la implantación, ¿sí?, reduce el aporte sanguíneo, tanto del feto, ¿sí? Y, obviamente, durante el embarazo, ¿sí?, las miomas uterinos tienden a crecer y a degenerar, que eso también genera la liberación de citoquinas, ¿no es cierto?, sobre todo de los miomas sumucosos que ocupan el espacio uterino, ¿sí?, y esto dificulta, obviamente, el crecimiento fetal. Las presencias de adherencias uterinas, ¿sí?, sobre todo derivadas de procedimientos o cirugías a nivel uterino, hablemos de grados uterinos anteriores, ¿no es cierto?, ahí podemos mencionar el síndrome de Asherman, en donde se crean prácticamente adherencias en la cavidad endometrial y que una de las sintomatologías puede ser inclusive amenorrhea posterior a un legrado, ¿sí?, a un legrado uterino. Estos, inclusive, son factores que dificultan un embarazo, ¿sí? Ahora, el aborto previo, ¿sí?, incrementa la probabilidad de recurrencia hasta en un 5% de presentar posteriormente, ¿sí? Las cromosomopatías, como ustedes entenderán, son las principales causas de abortos, sobre todo estas cromosomopatías se asocian a mayor edad de la mujer, ¿sí? Esta es una evidencia 2B, ¿sí? Y, bueno, vamos a mencionar algo con respecto a esto de, inclusive, de los abortos, ¿no? Que en la mitad o en las dos terceras partes de los casos están asociados a alteraciones cromosómicas, ¿sí? Siempre que estamos frente a un aborto, independientemente de cuál sea su tipo, sea incompleto, sea completo, sea de diferido, sea un embronario, debemos explicarles a las pacientes por qué se producen los abortos. La principal, la primera idea que se les viene a la cabeza posterior a estar pasando esta situación es que tanto el esposo como ella tuvieron algo que ver, no se cuidaron, por ahí tuvieron relaciones sexuales, que ellos piensan que esa es la causa principal. Pero tenemos que hacerles entender a las pacientes que la mitad de los casos, o las dos terceras partes, ¿sí?, están asociados a alteraciones cromosómicas. Y miren, desde, si ocurre el aborto entre la semana 8 y 11, el 50% está relacionado a alteraciones cromosómicas. Si ocurre, en cambio, del 16 al 19%, el porcentaje es del 30% por causas o alteraciones cromosómicas. Realmente es un porcentaje nada despreciable. Miren, ahora, como habíamos mencionado, que si tenemos un antecedente de la paciente que tuvo un aborto anterior, pues vamos a ver cuál es el riesgo que vuelva a presentar. Miren, de por sí una paciente que no tenga abortos, que sea una paciente primigesta, tiene un riesgo intrínseco del 11 al 15% de riesgo de presentar un aborto. Si presenta ya un aborto, esto sube a un 16%. Si ya nos indica que tiene dos abortos previos, su riesgo de volver a presentar este episodio es del 25%. Si presenta tres, 45%. Y de presentar cinco, 54%. Ustedes saben, como ya habíamos mencionado, que si presenta dos abortos o más, ¿no es cierto?, ya está presente a un abortador habitual y tenemos que buscar causas, ¿no es cierto?, cromosómicas, hacer un estudio genético, un cariotipo, una asesoría genética, que se hace en hospitales de tercer nivel, y no descartar también las enfermedades autoinmunes, como síndrome antifosfolipídico, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. Miren, un aborto previo incrementa la probabilidad de recurrencia en un 5% que habíamos mencionado y que también las cromosomopatías están asociadas con respecto a la edad gestacional. Miren, la edad gestacional, la edad materna, perdón, está asociada con abortos espontáneos principalmente. Las adolescentes alcanzan un porcentaje entre el 10 y 12%, mientras que en el caso de las mujeres mayores de 40 años, el porcentaje se incrementa de 4 a 5 veces. Como les decía, la edad gestacional, la edad materna, perdón, está asociada con un mayor riesgo de cromosomopatías. Dentro del anamnesis podemos mencionar las enfermedades, ¿no? Y dentro de los antecedentes patológicos personales puede ser que tengamos una paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Si está descompensada, se incrementa el riesgo de pérdida del embarazo y esto hay que hacerle notar a la paciente, ¿sí? Y la relación, esto se relaciona principalmente con la resistencia a la insulina, ¿sí? O la resistencia a la insulina relacionada con el aborto tiene un riesgo de 8.3 veces, 8.3 veces, ¿no? ¿Sí? Esto, o sea, la probabilidad de que una paciente diabética mal controlada presente un aborto durante su embarazo es 8.3 veces mayor que una paciente que no tenga esta enfermedad. El índice de confianza es del 95%. Miren qué importante es hacer una anamnesis o, mejor dicho, indicarle a la paciente, ¿sí? Que debe realizarse un chequeo preconcepcional, ¿sí? En dónde se pueda determinar este tipo de patologías, tanto, sobre todo, si la paciente tiene una diabetes, si esta está bien controlada, está mal controlada, si tiene un hipotiroidismo, si es hipertensiva crónica. Todos estos factores son de mucha importancia, ya que si empezamos un embarazo ya con este tipo de comorbilidades, sabemos que es un embarazo de altísimo riesgo. Con respecto a los hábitos tóxicos, el consumo de alcohol, inclusive moderado y en etapas tempranas, se asocia con aborto, ¿sí? Tipo de evidencia 2B. El consumo de alcohol, del tabaco, perdón, también se asocia con aborto, con un riesgo de 1.2 a 2 veces mayor que una paciente que no consuma, una paciente que no consuma, pues, el tabaco, ¿sí? Y el riesgo igual de consumo de cocaína también se asocia, pues, con aborto, ¿sí? El riesgo es de 2B. También se ha demostrado, ¿no?, que en estudios de corte, que el consumo de cafeína, pues, también está relacionado con un factor de riesgo, ¿no? El consumo de tabaco, de cafeína, sobre todo 200 miligramos al día o más, pues, representa un riesgo del 2.23%, un 2.3 veces mayor, ¿sí? No porcentaje de que una paciente no consume cafeína durante su embarazo. Es decir, si la paciente está consumiendo cafeína, hay que hacerle saber que tiene 2.23 veces mayor riesgo de presentar un aborto. A todo el paciente que está en embarazo, que está programado, ¿no?, pues, se le debe informar que los efectos de la cafeína, del alcohol, de la cocaína, ¿sí? Durante el embarazo, ¿sí? Y se debe aconsejar la suspensión absoluta, ¿no es cierto?, de estos elementos, ¿sí? Qué mejor si la paciente nos viene, nos detectamos estos hábitos tóxicos, ¿no es cierto?, o no saludables durante un chequeo preconcepcional, ¿sí? Que eso debería ser lo ideal, pero lastimosamente, muy pocas, el porcentaje es bajísimo de las pacientes que nos llegan a realizar o nos solicitan una asesoría preconcepcional. Realmente es muy bajo, ¿sí? Con respecto al índice de masa corporal, podemos ver que es mayor, si es mayor al 25%, es un factor de riesgo para aborto, ¿sí? Esto, igual, se puede corregir en si la paciente acudiría a un chequeo preconcepcional. Pero, bueno, nuestra realidad, ¿no es cierto?, es que las pacientes, ¿no es cierto?, vienen ya con nosotros, ¿sí?, ya embarazadas y muchas veces ya en embarazos en el primero, segundo trimestre inclusive, y, bueno, hay que tener en cuenta que hay que asesorar a la paciente que no es que debe hacer dieta, sino que debe subir un peso, pues, realmente la restricción, o sea, se debe hacerle saber que tiene restricción con respecto a la ganancia de peso en lo que viene de su embarazo, ¿sí? Toda paciente obesa se le debe plantear, ¿no es cierto?, y se le debe aconsejar la disminución del embarazo, la disminución de su peso antes del embarazo, ¿sí? Esto es una, esto es algo sumamente importante, ¿no?, ¿sí? Ahora, se conserva, dice que el tratamiento, sobre todo en anticuerpos, cuando hablemos de embarazos o abortos de repetición, ahí debemos pedir, ¿no es cierto?, inclusive abortos, o mejor dicho, pedir anticuerpos, sobre todo para el manejo de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome antifospolipídico. También es importante, desde el primer control, hacer una valoración de la función tiroidea de la paciente, ¿sí?, para, si es necesario, empezar con levotiroxina lo antes posible. Dentro de las consideraciones, pues, especiales, hablando ya del asunto del tratamiento como ya para la realización de un legrado, se podría dar un tratamiento profiláctico para clamida tracomantis y también para anaerobios para el acto quirúrgico como tal. Esto es una evidencia tipo A y también se debe considerar el tratamiento farmacológico, ¿sí? El esquema de tratamiento profiláctico podría darse un gramo de acitromicina bioral, el día del aborto, más metronidazol de 750 miligramos bioral, dosis única. Como alternativa, tenemos, pues, la doxiciclina 100 bioral por 7 días, más metronidazol, 750 miligramos, dosis única, ¿no? También, pues, tenemos, en el caso que la paciente sea negativa para clamida tracomantis, pues, suelo utilizar metronidazol, ¿sí? En todas las pacientes se debe hacer tramitajes de clamidia y evaluar el riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual como VIH, gonorrhea y cibiles. Entonces, hemos visto la definición de lo que es el aborto, hemos tomado en cuenta las normas o los consejos que nos dan la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, ¿sí? Y, pues, en base a ello, pues, a nuestra paciente le podemos, tenemos que ofrecerle un tratamiento farmacológico con misoprostol o, si cumple, si no cumple criterios para un tratamiento farmacológico, pues, tenemos que darle tratamiento, pues, ya quirúrgico, es decir, con el grado instrumental y también con aspirado, es decir, con ameo, ¿no? Miren, vamos a hablar específicamente del tratamiento farmacológico, ¿sí? Este tiene mayor éxito cuando se prescribe un aborto incompleto y las dosis son de 600 microgramos si damos vía oral y 400 microgramos vía sublingual. El tipo de evidencia es de 1B, ¿sí? Y la administración del misoprostol no influye en la tasa de éxito del tratamiento, es decir, la vía de administración. Es independiente si ustedes quieren darla vía oral o vía sublingual. También podríamos darle, inclusive, vía vaginal, una dosis inclusive mucho más alta de 800 microgramos sin tener consecuencias. Es importante también decirles, ¿no es cierto?, o hacerles notar que tanto las mujeres como los proveedores de salud opinan que el misoprostol para el tratamiento de un aborto incompleto es muy aceptable, ¿sí? Debido a que la paciente no necesita hospitalización, no necesita pasar tampoco por, no necesita un anestesiólogo, ¿sí? Y sobre todo, estas investigaciones se han dado en países de bajos recursos, ¿no es cierto?, en donde está indicado que el más del 90% de pacientes que se les administró un tratamiento farmacológico con misoprostol realmente tuvieron mucha satisfacción, ¿sí? Se debe considerar que el uso de las prostaglioninas, tanto oral como sublingual, de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente, es importante valorar a la paciente. No es lo mismo que tengamos una paciente estable dentro de los signos de parámetros normales, con sangrado escaso, que no presente signos de shock. En esa paciente, pues, amerita un tratamiento farmacológico. Pero si tenemos una paciente en la cual presenta un grado de shock, digamos, grado 2, con un sangrado abundante, ¿sí?, definitivamente esa paciente debe ser ingresada, debe ser compensada y debe realizarse lo antes posible el grado instrumental. Para nada, esa paciente amerita, pues, un tratamiento farmacológico. Y ambulatorio, ¿sí? A las pacientes que se les proporciona un tratamiento farmacológico de un aborto espontáneo, se les debe indicar que la expulsión, esto es sumamente importante, que la expulsión de lo que respecta a los restos corioplacentarios puede ser en cuestión de horas, puede ser en cuestión de días, ¿sí? Inclusive que puede presentar un sangrado, como una menstruación de 3 o 4 días, ¿sí? Esto es sumamente importante, dado a que la paciente se va a tomar una medicación, ¿no es cierto?, en una dosis alta, se va a ir a su casa y cuando enviemos el misoprostol, también es sumamente importante mandar los analgésicos, ¿sí? Analgésicos de unos 3 o 4 días, puede ser ibuprofeno, ¿no es cierto?, y también podríamos sumarle el uso de antispasmódicos, sobre todo para reducir, ¿sí?, el dolor que puede provocar, dado al producto de las contracciones que genera el misoprostol, ¿sí? He marcado esto aquí en las dos últimas recomendaciones, porque el misoprostol, como ustedes saben, es una prostaglandina altamente eficaz, ¿sí? Y se ha visto que tanto la vía vaginal, oral o sublingual tiene una tasa de éxito, independientemente de la vía, del 87 al 93%, es decir, es una tasa de éxito alta, ¿sí? Y miren, que en la presencia de un aborto retenido, un aborto retenido o driferino, se puede utilizar en dosis de 800 microgramos de misoprostol, ¿sí?, ya sea por vía vaginal o 600 por vía sublingual. Y la tasa de éxito es, miren, del 80 al 93%. Realmente son tasas muy, muy altas y se debe tomar en consideración para el tratamiento de la paciente. Ahora, si tenemos un aborto incompleto, diferido o inevitable, ¿sí?, debe ser manejado por la prostaglandina siempre y cuando las condiciones de la paciente, tenemos que recalcar esto, sea una paciente estable o lo permita, ¿no?, ¿sí? Demuestran, ¿sí?, que no existe diferencia significativa, ¿sí?, no existe diferencia significativa entre la evacuación médica o quirúrgica. ¿sí?, sobre todo para abortos menores a 10 semanas y que el saco gestacional sea menos de 24. Es una evidencia 1B. Se ha demostrado que la evacuación del tratamiento farmacológico tiene beneficios económicamente potenciales. Obviamente se reduce el tiempo de hospitalización, se reduce el uso de quirófano y también se reduce, pues, obviamente la cirugía como tal, ¿no?, ¿sí? Se recomienda realizar tratamiento farmacológico en pacientes que tengan menos de 10 semanas, ¿sí?, de gestación, sobre todo si tenemos un aborto incompleto o diferido. Se debe informar a la paciente. Es muy importante porque la paciente, dada la dosis tan alta y como conocemos los efectos adversos del misoprostol, pues, los más marcados van a ser, obviamente, náusea, vómito, diarrea, alza térmica, ¿sí? También, pues, puede presentar dolor debido al asunto del uso, mejor dicho, de la dosis alta. Por eso, ¿qué importante es manejarle a la paciente con analgésicos e inclusive con antispasmódicos? Puede ser, como había mencionado, vía oral e inclusive vía intramuscular, ¿sí? Porque la paciente, si la enviamos con esas dosis de misoprostol, realmente la paciente va a regresar porque no va a tolerar el dolor, ¿sí? Es sumamente importante esto, ¿sí? ¿Requiere o no hospitalización? Bueno, esto es algo muy importante y esto es lo que hemos estado manejando. Como ustedes ven, el tratamiento farmacológico en embarazos, en abortos menores de 10 semanas, tiene una alta tasa de éxito, ¿sí? Y no requiere hospitalización. Miren, hasta las nueve semanas de embarazo, el tratamiento farmacológico con misoprostol puede ser usado sin requerir hospitalización, ¿sí? Ya que el sangrado que va a presentar la paciente es realmente escaso, ¿sí? Como una menstruación normal, esta es una evidencia 1A, ¿sí? Si las pacientes son sometidas a tratamientos farmacológicos, si por aborto de más de 12 semanas deben ser hospitalizadas. ¿Por qué motivo? Porque ya tenemos un feto grande, el feto va a ser expulsado, puede o no haber eliminación de la placenta y membranas ovulares. En caso de no existir, ¿no es cierto?, la eliminación, la paciente va a requerir una revisión de cavidad, ¿sí? Es decir, va a tener que ingresar al quirófano, ¿no es cierto?, se la debe dormir y se le debe hacer el vaciamiento como tal, ¿no? Todas las pacientes que reciben tratamiento farmacológico con misoprostol deben acudir a control. Esto es muy importante, ¿sí? Si la paciente, ¿no es cierto?, presenta, ¿no es cierto?, un sangrado excesivo o fiebre, dentro de las primeras 24 horas posterior a la administración del misoprostol o un dolor abdominal intenso, debe acudir inmediatamente a la emergencia. Estos son los signos de alarma que se les debe explicar a la paciente, ¿sí? Ahora, si comparamos el tratamiento farmacológico con misoprostol con la realización de un legrado, ¿no es cierto?, instrumental o un AMEU, ¿sí?, ya, vamos a ver cuáles son las ventajas que nos permite el misoprostol. Se puede evitar la cirugía, uso de anestesiólogo, ¿no es cierto?, ¿sí?, es mucho más natural, ¿sí?, el sangrado es similar a la menstruación, ¿sí?, y las pacientes están mucho más involucradas porque se les explica cuáles son los signos de alarma, están pendientes de tomar su analgésico, administrar su analgésico, ¿sí?, están pendientes de cuándo deben acudir, ¿no es cierto?, al control, ¿sí?, y es mucho más fácil la administración, no requiere la internación de la paciente. Dentro de las desventajas, obviamente, lo que habíamos mencionado, ¿sí?, el sangrado, el cólico, los efectos secundarios, sobre todo, hablamos de azatérmica, presencia de diarreas, sangrado en abundante cantidad, ¿sí?, obviamente la espera y la incertidumbre. Hay que explicarles a la paciente que el tratamiento farmacológico, ¿sí?, demora, ¿sí?, realmente va a demorar, ¿sí?, el control se lo puede hacer 8 a 15 días posteriores, ¿no es cierto?, de la administración de misoprostol, ¿sí?, por eso es que la paciente, pues, muchas veces tiene esa incertidumbre, acude menos de 8 días a realizarse, qué sé yo, una nueva ecografía, ¿sí?, entonces esto hay que tomar muy en consideración. Ahora, ¿a qué pacientes ofrecerles un AMEU?, aquellos que tienen un aborto con embarazos menores de 12 semanas, y a cuáles le grados instrumentales, a aquellos que tienen más de 12 semanas, ¿sí?, las ventajas, obviamente, que es más rápido, está controlado por el proveedor, en este caso por nosotros, los ginecólogos que realizamos, pues, el procedimiento, ¿sí?, la participación de la mujer es definitivamente limitada, ¿sí?, y obviamente que el AMEU es mucho más económico. Sin embargo, a pesar que el AMEU es mucho más económico, no se dispone en todas las unidades, ¿sí?, de salud, tanto del Ministerio de Salud, del Ministerio, como del Seguro, ¿sí?, realmente hace unos dos años en donde yo acudí a una charla de una capacitación del Ministerio de Salud con respecto a esto del aborto, indicaban que ya las legras deberían pasar a un museo, ¿sí?, y que deberían dejar de ser usadas, pero sabemos a los que estamos tanto en el IES como en el Ministerio de Salud que la verdad es otra, ¿no?, lo único que se dispone a veces son legras, ¿sí?, y a partir de eso hay que ofrecerle un tratamiento a la paciente. Dentro de las ventajas que presentan estos dos métodos, pues, es que es invasivo, es bajo riesgo de lesión uterina o cervical, bajo riesgo de infección, ¿sí?, y también una pérdida, pues, obviamente de la pérdida de la autonomía, de la privacidad como tal de la paciente. Sí, me indican que hay una paciente, una persona, perdón, que desea hacer una pregunta, por favor, que la realice. Ok. Perfecto, bueno, ya me han pasado la pregunta, hablábamos del tipo de analgésico, sobre todo a INES, ¿no? Hablábamos de ibuprofeno, sí, dependiendo de la paciente que tengamos, puede ser en dosis de 400, 800, ¿no?, ¿sí?, 400 cada 8, podemos mandarle por un lapso de unos 4, 4, 5 días, y como les decía, incluido, pues, podemos mandarle los dos primeros días posteriores a la administración del misoprostol con analgésicos, podemos hablar de diclofenaco, quetorrolaco, ¿sí?, en el caso, pues, para que coadyuven por el asunto del dolor, o mejoren la analgencia. Y créanme que también el uso de antispasmódicos ha mejorado mucho en esto, ¿sí? Sí, bueno, si es alérgica a los AINES, obviamente tenemos el uso de tramal, ¿sí?, el uso del tramal, ¿no es cierto?, que como alternativa, paracetamol también, ¿sí? Obviamente que si le das tramal, el efecto secundario más visible es del asunto de la náusea y el vómito, ¿sí? Sí, entonces también podríamos utilizar metoclopramida, pero tenemos paracetamol en un gramo, pues, también le va bien. Como les decía, créanme que el uso de antispasmódicos también mejora y también reduce el uso de analgésicos, ¿sí? Nos ha ido bien mezclando tanto analgésicos como antispasmódicos, y las molestias de las pacientes son mínimas con el tratamiento farmacológico, ¿no? Bueno, vamos a hablarles un poco ya del tratamiento quirúrgico y, bueno, hablemos de la MEU, ¿sí? Si ustedes ven en el lado izquierdo, ¿no?, en la izquierda de sus pantallas están las legras de la MEU, prácticamente las ondas de la MEU son plásticas, ¿no es cierto?, es decir, que el riesgo de una perforación uterina o de provocar una lesión a nivel de cervix es escasa, ¿sí? Se hace, como ustedes ven ahí, el vaciamiento o la extracción de los tejidos ovulares es al vacío, ¿sí? Y miren, como dice aquí, se introduce, ¿no es cierto?, la cánula a través del cervix y se evacúa por aspiración al vacío, ¿sí?, los restos que hayan quedado, ¿no? Esta se la puede realizar con anestesia paracervical, ¿sí? Es una, sería una de las ventajas, ¿no es cierto?, sí, pero si están ya en un hospital, sí, ya sea de segundo nivel, ¿no es cierto?, en donde dispone el anestesiólogo, es mejor no arriesgarse a realizar una anestesia paracervical, ¿sí? Dentro del procedimiento ya del legrado instrumental, si ustedes ven ya en la parte superior derecha de sus pantallas, está cómo se realiza el legrado instrumental, y en la parte baja, pues, tenemos prácticamente una legra, ¿sí? Vean que este es prácticamente un instrumento metálico que existe mayor riesgo de una perforación uterina como tal, ¿sí? En el procedimiento, pues, obviamente es similar, simplemente que ahí se utiliza como una cureta de metal, ¿sí?, y para realizar la evacuación. Todos estos procedimientos son prácticamente a ciegas, ¿no? Lo único que nosotros visualizamos es prácticamente el orificio cervical externo, en donde vamos a colocar a nivel de gradocia la pinza pose para traccionar y rectificar el ángulo y producir y poder realizar este procedimiento y tratar de reducir a lo máximo una perforación uterina. Miren, aquí vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene cada procedimiento, ¿sí? No se olviden, legrado instrumental, embarazos mayores de 12 semanas, la tasa de complicación y riesgo es alta, sobre todo que perforación uterina, el costo es alto, ¿sí? Y dentro del instrumental tenemos la cureta metálica, necesita a veces mayor dilatación o la utilización de asas de Hegar, sobre todo cuando no hay una dilatación adecuada, anestesia general, ¿sí? El personal mínimo requerido, pues, realmente es del médico y el anestesiólogo, ¿sí? Estancia hospitalaria más prolongada, bueno, esto es realmente un poquito discutible, ¿no? Sabemos que seis, ocho horas posterior a la realización del procedimiento, del legrado instrumental, tanto sea el legrado como omeu, la paciente puede irse a su casa, salvo que presente, obviamente, un aborto séptico, tanto por el uno como por el otro método, la paciente debe permanecer hospitalizada y debe recibir, previo a la realización de este procedimiento, antibiótico-terapia, ¿sí? Si es un omeu, se puede realizar sobre todo en embarazos menores de 12 semanas, la tasa de complicación es baja, obviamente, porque como ustedes vieron, las negras son plásticas, entonces no hay, la posibilidad casi es nula de que se produzca una lesión a nivel cervical o una perforación uterina, ¿sí? El costo es sustancialmente menor, ¿sí? Ya, la cánula es de plástico, semirrígida, ¿sí? Y la dilatación es mínima requerida para el bloqueo para cervical y, obviamente, aquí solo se requiere de la presencia del equipo médico, si lo van a realizar con un bloqueo para cervical, porque si ya está en un hospital, como vuelvo a repetir, aquí es mejor realizarlo con un anestesiólogo, ¿sí? La estancia hospitalaria menos prolongada y el regreso, pues, a casa, pues, dice que es mucho más rápido. Ahora, dentro de las indicaciones de la MEU, ¿sí? Sobre todo si tenemos un aborto, ¿sí? En cualquiera de sus variedades, sea incompleto, sea diferido, ¿sí? Sea membronario, siempre y cuando tenga una altura menor a 11 centímetros, ¿sí? Y la dilatación cervical sea menor o igual a un centímetro. Si vamos, podemos utilizar este método en un aborto séptico, sería lo ideal, porque en un aborto séptico el tejido es mucho más blando, si hablamos del miometrio, entonces existe mayor posibilidad de una perforación uterina. Y es por eso que se recomienda que 6 a 8 horas previo a la realización de este procedimiento, la paciente ya debe recibir antibiótico terapia. Y de ser posible, durante el procedimiento, ¿sí? Utilizar oxitocina, ¿sí? Para mejorar o para reducir la posibilidad de perforación uterina, ¿sí? El tratamiento con aborto en cualquiera de sus variedades, si ya presenta, ¿no es cierto?, una altura mayor o igual a 12 centímetros y una dilatación cervical mayor o igual a un centímetro, pues, obviamente aquí ya amerita la realización de un legrado uterino instrumental. Como la indicación anterior en el aborto séptico, 6 a 8 horas utilizar antibiótico previo a la realización, ¿sí? ¿Sí? Ya, si el legrado uterino instrumental está indicado cuando existe un sangrado excesivo para no es persistente, cuando existe inestabilidad hemodinámica de la paciente, ¿sí? Si hay evidencia de un aborto séptico en este caso o también sospecha de una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Que eso va a ser tema, pues, de la próxima clase, como lo habías mencionado. El uso de oxitocina, como lo habíamos indicado, se relaciona con una disminución significativa tanto del sangrado como un riesgo de perforación uterina durante ya sea del legrado instrumental como del aspirado con ameo, ¿sí? Esto es una evidencia tipo 1A, ¿sí? Dentro de las complicaciones más serias del legrado uterino instrumental, ¿sí? Incluye perforación uterina, lesión cervical, trauma intraudominal, ¿sí? El trauma intraudominal se refiere o es posterior a la perforación uterina en donde podría, inclusive, podría complicarse con una perforación intestinal. El síndrome de Asherman, ¿no es cierto? Como les habíamos mencionado, también es la presencia o la formación de adherencias, ¿no es cierto? A nivel de lo que es la cavidad uterina que se manifiesta por amenorrhea, ausencia de menstruación, tiempo después de haberse realizado un legrado, ya sea por una hiperplasia endometrial, por un aborto, ¿sí? O por pólipos endometriales, ¿sí? Cuando hay pólipos endometriales, el tratamiento ideal sería la realización de una histeroscopía con una polipectomía. Pero no todas las unidades, tanto del Ministerio de Salud como del IES, tienen histeroscopio, ¿sí? Entonces, la opción siguiente, ¿no es cierto? La segunda elección, digamos así, es realizar un legrado instrumental, ¿sí? Las complicaciones, esto sobre todo, ¿no? Hablando de las complicaciones, ¿no? La tasa de morbilidad por una perforación o dentro de las complicaciones del legrado instrumental es del 2.1% y la mortalidad 0.5% de mil pacientes sometidas a un legrado instrumental. En caso de la OMEU, pues, disminuye las posibilidades de estas complicaciones. Ya habíamos mencionado el porqué. Ahora, ¿qué se debe realizar antes de un legrado instrumental? Pues la preparación con misoprostol, ¿sí? Pero en dosis muy diferentes o muy distintas a las que habíamos mencionado. Miren, se recomienda la preparación cervical previo a un aborto quirúrgico en aquellas pacientes mayores a nueve semanas completas, sobre todo nulíparas, ¿sí? Para mujeres, pues, menores de 18 años, ¿sí? Y mujeres con embarazos mayores a 12 semanas. Mucho ojo. Embarazos mayores a nueve semanas, nulígesta, debe recibir maduración cervical. Aquellas pacientes también menores de 18 años, igual, ¿sí? Y pacientes que tengan embarazos de 12 semanas completas, ¿sí? ¿Por qué motivo? Pues, bueno, en estas pacientes, si no se prepararía el cuello adecuadamente, se requiere de la utilización de las asas de Hegar para la dilatación cervical. Y esto puede comprometer significativamente el pronóstico, ¿sí? O mejor dicho, los embarazos futuros de esta paciente al producir tanto incompetencia cervical, que quiere decir que la paciente, ¿no es cierto?, según avanza su embarazo, el cuello se va a ir dilatando, ¿sí? Se va a ir acortando, ¿sí? Sin que exista actividad uterina, ¿sí? Y esto que va a generar pérdidas tempranas de la gestación, ¿sí? Es por eso que se debe preparar en estas pacientes específicamente con misoprostol, ¿sí? Se recomienda que el régimen hasta las 14 semanas, 400 microgramos administrados vaginalmente, 3 horas antes de la cirugía, ya sea por vía sublingual, ¿sí? Y 2 horas antes por la misma vía, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? 3 horas antes por vía vaginal, ¿sí? Y 2 horas por vía sublingual, ¿sí? El misoprostol vaginal puede también ser usado o administrado directamente por la paciente, ¿sí? Después de las 14 semanas, podemos utilizar dilatadores osmóticos, ¿sí? Inclusive proveer una dilatación superior por métodos clínicos. Es decir, aquí podríamos utilizar una sonda de tracción en embarazos mucho más grandes, que también nos permitiría, ¿no es cierto?, nos permitiría realizar una preparación adecuada para la evacuación del producto, ¿sí? Ya, no se recomienda el uso de oxitocina ni también ergometrina como profilaxis en el caso de un sangrado excesivo, ¿no? Vamos acá, sí. Bueno, algo de abortos recurrentes, ¿no? Como les había mencionado, del 3 al 5% de pacientes con pérdidas repetidas de la gestación, sobre todo abortos recurrentes cuando tenemos dos pérdidas o más, ¿sí? Están, están, o se deben debido a normalidades cromosómicas estructurales de los progenitores. Es por eso que les decía que en estas pacientes amerita un estudio genético, ¿sí? También amerita la realización, sobre todo, de, o mejor dicho, la investigación de enfermedades autoinmunes. Hablamos de síndrome antifosfolipídico, lupus de aritematosistémico o inclusive artritis reumatoide, ¿sí? Dentro de los tipos de malformaciones cromosómicas que podríamos encontrar, pues hablamos de translocaciones robertsonianas, ¿sí? Por lo tanto, es necesario, ¿sí? La asesoría genética en un embarazo futuro. Por eso les decía qué importante, o cuán importante es un chequeo preconcepcional, ¿sí? Las pacientes con abortos recurrentes pueden tener inclusive malformaciones uterinas, ¿sí? Y tiene una prevalencia, esto del 18 al 37.6%, ¿sí? La prevalencia es mucho más alta, sobre todo en pacientes con embarazos avanzados, en comparación con las pacientes que tienen embarazos, os producen sus abortos en embarazos tempranos, ¿no es cierto? Estas pacientes que pierden a tempranas edades gestacionales, el mayor porcentaje se debe a alteraciones cromosómicas, ¿sí? La prevalencia de diabetes, como habíamos mencionado, y la disfunción tiroidea también tiene, pues, coer con el aborto recurrente. Por eso, apenas se capte a la paciente, ¿sí? Se debe valorar, ¿no es cierto? O se debe descartar la posibilidad de una diabetes y también de un hipotiroidismo como tal, ¿sí? Las pacientes que tienen diabetes no controlada, ¿sí? Y sobre todo presentan hemoglobina glicosilada mayor a 7, en el primer trimestre tienen mayor riesgo de aborto y también riesgo de malformaciones fetales, ¿sí? Si la diabetes está controlada, ¿sí? Ya el riesgo va a reducirse, ¿sí? Por eso les decía que es sumamente importante, ¿no es cierto? Que nosotros tengamos un chequeo precoce social o que se diagnostique antes del tiempo, ¿sí? También los anticuerpos antifosfolipídicos representan el 15% de las pacientes con abortos recurrentes, ¿sí? Sobre todo hablemos del síndrome antifosfolipídico, hablemos del lupus eritematoso sistémico que tiene realmente un pronóstico muy adverso en el embarazo y obviamente si ya, sobre todo, si incluye tres o más pérdidas antes de las 10 semanas. Es decir que realmente estamos frente a un caso muy, muy complejo en donde la paciente debe ser controlada, ¿sí? Por su reumatólogo y por su médico internista previo a ya planificar un embarazo, que sería lo ideal, ¿no? También está, miren, si ya logramos pasar la etapa, ¿no es cierto?, de las 20 semanas como tal, esta paciente tiene mayor riesgo de presentar un parto pretérmino antes de las 34 semanas e inclusive complicarse con frecrancia e insuficiencia placentaria, ¿sí? Estos son pacientes que realmente son embarazos de altísimo riesgo y deben ser, pues, tratadas como tal, ¿sí? Se debe también realizar estudios inmunológicos para la detención de SAPs en pacientes con antecedentes de abortos recurrentes. Lo mismo que habíamos mencionado, ¿sí? Y las dosis bajas de aspirina asociadas con dosis, pues, bajas de parina, ¿sí? Reducen la pérdida gestacional en un 54% comparado con el uso solo de aspirina. En las pacientes que realmente con síndrome antifospolipídico tenemos que utilizar enoxaparina, ¿sí? De apenas ya tengamos la presencia de un latido cardíaco, ¿sí? La presencia de aspirina, 100 miligramos, inclusive en los estudios dicen que podríamos utilizar 150 con la finalidad inclusive de prevenir el riesgo de preclancia que tienen estas pacientes posterior a las 20 semanas, ¿no? Sumado obviamente a calcio, que debería ser administrado antes de las 16 semanas, según los estudios, ¿sí? Dentro del uso de la enoxaparina se ha visto, ¿no? La pérdida mineral ósea a nivel de columna, pero realmente la dosis es baja, o sea, o el porcentaje es bajo comparado pues obviamente con otras causas, ¿no? Este es un grado de evidencia 1A, por lo tanto estas pacientes deben utilizar definitivamente enoxaparina y aspirina de entrada, ¿sí? Estas pacientes sí, sobre todo para evitar riesgo de aborto, parto pretérmino y preclancia, ¿sí? No se debe utilizar, como dice ahí, dosis bajas de aspirina como tratamiento único para pacientes con síndrome antifospolipídico. La infección también, ¿no? Sobre todo toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, herpes, sífilis, ¿sí? Pues prácticamente solo cuando se está cursando una bacteremia o una viremia pueden esporádicamente causar aborto. Y solo, pues, por tanto el estudio de Torch no determina que el agente infeccioso esté implicado, ¿no es cierto?, dentro de la etiología de aborto recurrente, ¿sí? Ya se debe realizar, obviamente, a todas las pacientes el uso de, o mejor dicho, se debe realizar el Torch apenas captemos a nuestra paciente, ¿sí? Bueno, aquí hemos terminado ya el capítulo como tal de aborto. Sí, hemos topado las principales recomendaciones que tenemos en la guía de práctica clínica que nos rige, ¿sí? Hemos hecho también hincapié en cuando podremos utilizarnos, ¿cierto?, cuando podemos utilizar un tratamiento farmacológico, que en resumen, pues, son gestaciones menores a 10, siempre y cuando el estado hemodinámico de la paciente nos permita, ¿sí? Cuando el tratamiento farmacológico, pues, el tratamiento pero con quirúrgico se debería utilizar en pacientes que están inestables, consagrados en abundante cantidad, pacientes con diferentes grados de shock, e inclusive también, pues, dentro del tratamiento quirúrgico tendremos que hacer una diferencia, ¿no? Hablemos de la MEU, embarazos menores de 12 semanas y el grado instrumental mayores de 12 semanas, ¿sí? Vamos a empezar, ¿no es cierto?, otro tema que es de embarazo ectópico, ¿sí? Que es otra de las causas de las hemorragias del primer trimestre, ¿sí? Se la define como la implantación del blastocisto en un sitio diferente a lo que respecta a la cavidad uterina normal, ¿no? ¿Sí? Como incidencia podemos hablar que a nivel de países desarrollados como Estados Unidos, representa del 1 al 2% de todos los embarazos dentro del primer trimestre y 6% de muertes relacionadas con el embarazo, ¿sí? La principal causa de muerte en el primer trimestre es sobre todo cuando no ha sido diagnosticada a tiempo, ¿sí? Es muy, muy frecuente que veamos pacientes que nos llegan, ¿no es cierto?, ya en diferentes grados de shock, ¿sí? Sí, en diferentes grados de shock y, pues, tendrán que recibir compensación hemodinámica, vasoactivos, ingresar a terapia intensiva y esto, pues, está relacionado con algo que se llama mortalidad materna extrema, ¿sí? Y esto es lo que va, pues, y para esto, pues, el ministerio ha creado la implantación de los diferentes... correspondientes a las diferentes claves, ¿no es cierto?, en este caso sería la clave roja para tratar de qué?, de actuar lo antes posible para disminuir el riesgo de muertes maternas, ¿sí? Con respecto a dónde es la ubicación, ¿cierto?, dónde se ubica como ya frecuencia, obviamente sabemos que el más del 95% de los embarazos ectópicos se ubican a nivel tubárico, a nivel tubárico ampular, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la zona más ancha, ¿no?, ¿sí?, con respecto a la trompa. Hablamos de un embarazo cornual que se representa en el 2.4%, cuando estamos frente a un embarazo cornual, realmente es una situación muy, muy compleja, ¿sí?, dado a que inclusive podrías ser necesaria una esterectomía, ¿sí?, dado a que el control del sangrado a ese nivel es realmente muy, muy complejo, ¿sí?, puede ser a nivel fímbrico del 11%, a nivel ovárico del 3.2%, a nivel cervical menos del 1%, ¿sí?, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de cirugías previas, sobre todo a nivel de cesáreas, nos refirimos a nivel de cesáreas o a nivel de miomectomías, o, prefirimos a nivel de miomectomías, al nivel ítmico, que podría ser un factor de riesgo para que se presente un embarazo, un embarazo cervical. También hablamos de un embarazo heterotópico que se presenta en el 0.03%. Nos refirimos a un embarazo heterotópico cuando está en cavidad, ¿sí?, en cavidad uterina, un huevo cigoto, y el otro está a nivel de cualquiera de las ubicaciones que acabamos de mencionar, sea fímbrico, ovárico, sea cervical, ampular, o sea ítmico, ¿sí? Ahí, pues, estamos frente a un embarazo, un embarazo heterotópico. Realmente es un caso muy, muy raro. Yo personalmente he visto, les he visto dos que, bueno, han llegado a feliz término, sí, e inclusive, bueno, el 1 terminó, el 1 terminó, llegó a feliz término porque fue a nivel ampular y el otro, pues, se hizo la cirugía y posteriormente el embarazo siguió sin novedades. En cambio, el otro se la catalogó como un aborto, ¿sí? La paciente se le ingresó, se le hizo el grado, ¿sí? Y, pues, luego estaba estable, luego de 7, 8 horas se le mandó a la casa y la paciente regresó, creo que en menos de una semana con hemoperitonio descompensada porque tenía un embarazo ectópico, ¿sí? Realmente estos heterotópicos suelen causar o suelen tener lugar a algún tipo de error, ¿sí? Porque no se hace un estudio adecuado a nivel de los anexos o se confunde esto, pues, inclusive con un cuerpo lúteo, ¿sí? Muchas veces puede pasar, ¿no? Como les decía, el ampular se presenta en el 55%, tubárico, pues, en términos generales 95%, ítmico 20, 25%, coronal de 2 al 4%, y el fímbrico 17% en esta gráfica que vamos a mencionar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿sí? ¿Qué pacientes tienen mayor posibilidad de hacernos un embarazo ectópico? Bueno, las de alto riesgo son aquellas que tienen ya un embarazo ectópico previo, ¿sí? Que el OR es de 21, ¿sí? Es decir, que tiene 21 veces más posibilidad de hacernos un embarazo ectópico, miren qué alta es, la esterilización, ¿sí? 9.3%, sobre todo esto se refiere a la recanalización tubárica, ¿sí? En los actuales momentos es muy frecuente que las pacientes, sobre todo, que decidieron realizarse una ligadura, ¿no es cierto? Una ligadura de trompas, una salpingectomía como método definitivo, que lo hayan realizado, pues qué sé yo, a tempranas edades, hablamos de 32, 35 años, 38 puede ser, y que pues por cosas de la vida terminan pues divorciándose y quieren reiniciar una nueva relación con otra pareja, acuden, ¿no? Acuden para que se les realice una recanalización. Es importante hacerle a conocer a la paciente que la recanalización de trompas, uterinas, tiene un riesgo de 9.3 veces mayor que cualquier otra paciente que no tenga cirugías o que no tenga cirugías a nivel tubárico, ¿no? La cirugía tubárica, sí, se refiere sobre todo a los diferentes tratamientos que se le puede dar al embarazo ectópico, o sea, una salpingectomía que sería uno de los tratamientos, una salpingostomía en donde se refiere a hacer un corte longitudinal a nivel de la trompa y extraer el embarazo, el embarazo tubárico, ¿no es cierto?, el embarazo ectópico tubárico, pues esto también crea o genera adherencias, ¿no?, y esto también está relacionado con, miren, 8.3%, ¿sí?, 8.3 veces mayor, ¿no es cierto?, el riesgo o la posibilidad. La exposición, sobre todo intrauterina, sobre, a este tipo de anticonceptivo, ¿no es cierto?, el DES, que es del 5.3, ¿no es cierto?, la posibilidad, el uso del AT de cobre del 4.2 al 45, ¿no es cierto?, el AT de cobre no como tal, sino más bien ustedes saben que el uso del DIU está o tiene mayor relación con las enfermedades pélvicas inflamatorias y sobre todo si ya está involucrado ahí la clamidia, pues la posibilidad es del 4.2 a 45 veces mayor, ¿sí?, patología tubárica, ¿sí?, del 3.8 a 25 veces mayor la posibilidad. Estas, estas pacientes que tienen estos antecedentes se las considera como de alto riesgo. Las del riesgo moderado, pues podemos hablar de infertilidad, ¿sí?, infecciones genitales previas, múltiples parejas o compañeros sexuales, ¿no?, dentro de lo que es infertilidad, 2.5 a 21, infecciones genitales previas, 2.5 a 3.7, múltiples compañeros sexuales, 2.1, ¿no? Las de bajo riesgo, aquellas que tienen una cirugía pélvica o abdominal previa, que es, miren, bajísima, 0.8 a 3.8, refiriéndose a cirugías pues pélvicas anteriores, háblense de una cistectomía ovárica, ¿sí?, háblense de una salpingectomía unilateral por una torsión ovárica, ¿sí?, o ahí, pues, también a ese nivel podríamos hablar inclusive de una apendicectomía, ¿no?, ¿sí? Esto podría generar ¿qué? Adherencias, y las adherencias a cierto punto podrían generar, pues, la posibilidad de que tengamos un embarazo ectópico como tal, tabaquismo, 2.3 a 2.5, duchas vaginales, 1.1 a 3.1, y el inicio sexual, donde la actividad sexual menos de 18 años, pues, que se relaciona con 1.3 veces mayor la posibilidad. Bueno, existe un consenso, ¿no?, un consenso, un consenso, perdón, del ASEGO del año 2006, en donde decía que la, el OR, ¿no?, ¿sí?, el riesgo o la posibilidad de una cirugía previa, tubarica es de 4%, ¿no?, es de 4 veces mayor, ¿sí?, y el OR ajustado, ¿no?, y el OR, pues, como dice, confianza del 95% es de 4.7. La esterilidad, 2.1 y 2.7, ¿no? Prácticamente estamos refiriéndonos, pues, a lo que habíamos mencionado anteriormente. Aquí se sumaría, miren, lo del asunto del aborto previo, ¿sí?, sobre todo más de 2, que el riesgo, la posibilidad es tres veces mayor, un aborto inducido, 2.8, ¿sí?, el tabaquismo que igual ya lo habíamos mencionado, miren, aquí se suma el asunto de la edad, de la edad de la paciente mayor a 40 años, 2.9, solo la edad, miren cómo sube el riesgo, ¿sí?, la ligadura de trompas que ya habíamos mencionado, como tal, miren, 9.3, ¿sí?, y un embarazo ectópico anterior, 9.3. Bueno, realmente, y lo que habíamos mencionado del dietil, el dietil besterol, ¿sí?, que la posibilidad es del 5.3, 5.3 veces mayor la posibilidad, ¿sí? Bueno, igual, aquí se mencionan todos los factores de riesgo, ¿sí?, que habíamos mencionado, que habíamos topado en esto, ¿sí?, independientemente, todas estas tablas que acabamos de mencionar, ¿sí?, nos hacen referencia a que debemos tomar en consideración estos factores de riesgo para ver la posibilidad o no que una paciente, o que estemos, mejor dicho, frente a una paciente con un embarazo ectópico, ¿sí?, ya, miren, dentro de los factores de riesgo, ¿sí?, evidentes, ¿no es cierto?, asociados, hablamos de una enfermedad peligroinflamatoria, en embarazo ectópico previo, endometriosis, sí, la endometriosis, sobre todo, obviamente sabemos que una de las, una de las teorías es que existe una menstruación retrógrada en donde el tejido endometrial puede, pues, obviamente generar adherencias a nivel de las trompas de falopio, puede afectar inclusive ovario provocando los endometriomas, inclusive, pues, llegando a nivel de cavidad pélvica, afectando inclusive intestinos, vejiga, sobre todo cuando tenemos endometriosis, casos de endometriosis realmente severas, ¿sí?, cirugía pélvica anterior, esterilidad y tratamientos de infertilidad, sí, anomalías útero, útero tubáricas, ¿no es cierto?, la exposición uterina, una historia de exposición en el útero de dietilbestrol, tabaquismo, sí, se tiene evidencia mucho más débil con respecto a la asociación de múltiples parejas sexuales, sí, en edad temprana de inicio de las relaciones sexuales como tal. Entonces, tomar muy en cuenta estos factores, ¿sí?, sobre todo en el momento de realizar la anamnesis, ¿sí?, para explicarle a la paciente si ella quiere o desea hacer un chequeo preconcepcional que tiene esta posibilidad de presentar un embarazo ectópico, ¿sí?, si ya estamos frente a una paciente ya con un embarazo y que nos llega a la emergencia, consangrado genital, dolor abdominal, tomemos también en cuenta estos factores de riesgo para nuestro diagnóstico como tal, ¿sí? En la enfermedad inflamatoria, pélvico inflamatoria, ¿por qué se puede presentar? ¿Por qué es un factor de riesgo? Bueno, se pueden, debido a la pérdida de los cilios, se crean adherencias tubáricas, existe la destrucción de las fimbrias, ¿sí? Y miren, después de una crisis o de un episodio de una enfermedad pélvico inflamatoria, la incidencia de un embarazo ectópico es del 13%. Si la paciente ya presenta dos episodios, sube al 35% y se presenta tres episodios al 75%. Miren, solo un episodio de enfermedad pélvico inflamatoria hace que tengamos un riesgo de seis veces mayor de presentar un embarazo ectópico, ¿sí? Por eso es muy importante tomar en cuenta los antecedentes de la paciente, ¿sí? Ya, como habíamos mencionado, antecedentes de cirugía, enfermedad pélvico inflamatoria, un embarazo ectópico previo, son motivos de mantenerle muy, muy, muy vigilada a nuestra paciente. Ahora, dentro de las etiologías propuestas, dentro de lo que respecta a la fisiopatología, pueden ser causas anatómicas, por ejemplo, hablemos de infección, inflamación, la utilización de los DIU, cirugías previas, ligadura tubárica, el asunto de cirugías para esterilización, ¿no es cierto?, o esterilidad, aborto inducido, el uso de dietilvestirol, el aborto recurrente, dentro de lo a nivel hormonal hablamos de ovulación prematura, ovulación retardada, el hiperestrogenismo, ¿sí? El uso de clomifeno, ¿sí? Que son inductoras de la ovulación, ¿sí? La fecundación in vitro, ¿sí? Todos estos que se suman, dado a que actualmente, como nosotros comprenderemos, el rol de la mujer ha cambiado mucho, por tanto, van a diferir mucho más ya su deseo de concepción, primero son las mujeres y ahorita, actualmente, se quieren realizar prácticamente profesionalmente y luego, pues, en el asunto ya personal como madres. Esto ha hecho, pues, obviamente, que las pacientes tengan que utilizar o tengan que acudir con mayor frecuencia o un mayor porcentaje, digámoslo así, a las clínicas de fertilidad. Por eso, pues, aquí vemos ya el uso del clomifeno, que es un inductor de la ovulación, y la fecundación in vitro, que tiene un proceso muy, muy diferente, ¿no? En el caso de, ya hablando de las causas embrionarias, tenemos una implantación alterada o un embrión efectuoso. Pues, aquí, pues, se debe, os menciona, sobre todo, al uso de gastrulaciones anómalas, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con alteraciones, con genes de señalización y demás, ¿no? La causa más común de un embarazo ectópico, sobre todo, se debe a la alteración en el nivel de las fimbrias o de la trompa de falopio, que impide el transporte normal. Es decir, se produce la implantación a nivel de la porción media, ¿no es cierto?, de la trompa, ¿no es cierto?, donde se ubica el huevo cigoto, se ubica ya el huevo cigoto, y después, obviamente, de la fecundación, ustedes saben que tercer, cuarto día, ya debe caer a nivel de lo que es cavidad uterina. Si hay una alteración con respecto a la mutilidad de las fimbrias, obviamente, se va a venir, pues, el embarazo ectópico, ¿no? Sí, es probable, pues, dentro de que esto explique, dice, el 50% del mecanismo de los embarazos ectópicos debido a una retracción cicatricial. Es decir, todo aquello que genere lesión o daño a nivel de las trompas de falopio va a provocar una retracción cicatricial y esto, pues, miren, es hasta el 50% de causas de un embarazo ectópico. ¿Por qué se puede producir una retracción cicatricial? Procesos infecciosos, alteraciones inflamatorias, intervenciones quirúrgicas y la exposición al diatilestirol, ¿no es cierto? Las alteraciones con respecto a la función de los cilios, sobre todo a nivel de porción ampular, posterior a la fecundación, posterior a la fecundación, ¿no es cierto? Interfiel con un mecanismo de transporte. Sí, el dato morfológico es mucho más común, miren, en 148 casos, según un estudio, que presentaban una salpingitis crónica. En este estudio, sí, existió el antecedente de una salpingitis crónica y se presentaron 148 casos de embarazos ectópicos por este motivo, es importante para el diagnóstico como tal de un embarazo ectópico la determinación de una beta-HSG, la ecografía y el uso de la laparoscopía diagnóstica si se tiene algún grado de sospecha o de duda o cuando los estudios principalmente los antes mencionados, la beta-HSG cuantitativa y la ecografía no ha sido concluyente, ¿sí? De esta manera, si tenemos un diagnóstico temprano y realizamos un tratamiento precoz, se disminuye la morbid mortalidad materna y eso es lo que persigue todas estas capacitaciones, todos estos estudios o programas que están implementándose en las unidades de salud. La prevalencia de las mujeres que acuden, ¿no es cierto?, a la emergencia consagrada o dolor abdominal durante el primer trimestre alcanza del 6 al 16%, es decir, que todas las pacientes que tengan edades o que estén dentro o comprendidas de menos de 12 semanas, la posibilidad de que estemos frente a un embarazo ectópico es del 6 al 16%, ¿sí? No debemos ignorar, ¿no es cierto?, esta posibilidad diagnóstica finalmente. Sí. entonces, mucho ojo, ¿no es cierto?, con los factores de riesgo, ¿qué?, o ¿cuáles son los hallazgos clínicos que vamos a tener en estas pacientes? Obviamente, dolor abdominal, sangrado tipo manchado, sangrado en escasa cantidad, sí ya, ¿no es cierto?, con menos frecuencia, pues podemos ver que sí radian, ¿no es cierto?, dolor irradiado hacia la espalda, sangrado genital, sin compasión hipovolémico, sobre todo cuando tenemos una paciente que viene descompensada, viene ya con un hemoperitoneo considerable, si ya inclusive podríamos ver presencia de líquido en cavidad, ¿no es cierto?, no solo a nivel del Douglas, sino a nivel de correderas parietocólicas, a nivel de Morrison, pues de ahí prácticamente podríamos tener 1500 de sangre, ¿no?, mucho más, si dentro de los hallazgos físicos incluye un útero normal, pues ligeramente aumentado, dolor pélvico, ¿no es cierto?, a la lateralización, inclusive el tacto vaginal podríamos palpar una masa, ya sea en uno de los anexos, ¿no?, con respecto a la sintomatología más frecuente son dolor abdominal y sangrado genital, ¿sí?, el dolor abdominal está presente en el 94%, ¿sí?, de los casos, la menorrea, que es un dato sumamente importante en el 89% de los casos, sangrado genital en el 80% de los casos e hipotensión en el 20% de los casos, sí, obviamente que la hipotensión se va a acompañar, pues, a través de otros signos de descompensación o de shock, pues hablamos de taquicardia, ¿no es cierto?, hablamos de palidez cutánea, mucocutánea, ¿no es cierto?, ¿sí?, y solo el 35% al 50%, miren, vamos a presentar masa abdominal palpable, ¿sí?, del 15% al 20% de los embarazos ectópicos que se presentan, ¿sí?, es una emergencia quirúrgica, ¿sí?, tomar en cuenta mucho esta sintomatología y sobre todo vamos a hablar de una actividad clásica, dolor abdominal, sangrado genital y masa anexial, de estas, de estas tres, dolor abdominal y sangrado genital van a ser las más frecuentes, ¿sí?, se presenta en el 45%, hablando de las tres, ¿no es cierto?, de la triada clásica, se presenta en el 45% y tiene un valor predictivo positivo del 14%, ¿sí?, muy en cuenta esto, ¿sí?, dentro de la evaluación pues vemos que el 40 al 50% de los embarazos ectópicos son mal diagnosticados inicialmente y esto ocurre, ¿no?, les hablaba del caso de este embarazo heterotópico en donde terminó como aborto, tenía pues obviamente la clínica de un aborto, sangrado genital, se veían imágenes hiperecogénicas a nivel de lo que es la arcografía y pues en los anexos pues quizás se valoraron de manera muy, muy, muy rápida o se pensó que teníamos ahí un saco, un saco, más que saco gestacional, un cuerpo lúteo, ¿sí?, que es una estructura que está presente, ¿no es cierto?, ahí y que protege el embarazo y que tiene como misión la producción de progesterona. Quizás se hizo esa valoración ya digo de manera muy somera y esa paciente llegó a la emergencia pues a los pocos días de haber sido dada de alta después de haberle realizado un legrado instrumental ya con signos de descompensación, hipotensa, taquicárdica, ¿no es cierto?, inclusive con signos de irritación peritoneal porque tenía un abdomen, un abdomen agudo hemorrágico, ¿no?, ¿sí? La falta de la identificación de los factores de riesgo puede llevar a errores, ¿sí? Es muy importante como les decía anteriormente que en un momento de la anamnesis seamos o hagamos mucho hincapié con los factores de riesgo, ¿sí? ¿Ya? Una adecuada historia clínica y un embarazo y un examen físico pues nos da un diagnóstico preciso y certero. Recordemos que tanto la anamnesis como el examen físico nos da más del 80% de un diagnóstico, ¿sí? El resto son auxiliares diagnósticos tanto la ecografía, ¿sí? Y demás cosas que podríamos nosotros pedir dependiendo del caso, ¿no? ¿Sí? Diagnóstico diferencial sumamente importante, un embarazo normal, una amenaza de aborto, un aborto incompleto, una ruptura de un quiste hemorrágico puede ser, ya también cursa con signos de irritación peritoneal, cursa con hemoperitoneo, una apendicitis, no descartarlos, estos, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria, una ruptura de cuerpo lúteo, un absceso tubo ovárico, litiasis renal, sobre todo por la irradiación del dolor, ¿sí? Y una gastroenteritis. Todos estos diagnósticos diferenciales tienen que tomarse en cuenta en el momento que estamos frente, ¿no es cierto?, a una paciente que viene con sangrado genital, amenorrhea y dolor abdominal. Siempre preguntarnos siempre tener en consideración este tipo de patologías para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y podamos solicitar exámenes que nos permita pues tener ya una valoración mucho más adecuada, ¿no? Y dentro de lo que respecta al diagnóstico, pues obviamente aquí es básico la ecografía transvaginal y los valores de beta-HSG cuantitativa. Son muy importantes y van de la mano con la clínica de la paciente, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad de estos dos elementos combinados es del 95% al 100%, por eso sumamente importante pedir las dos. Bueno, hablemos de la beta-HSG. Hay la cuantitativa, ¿no es cierto?, que es la que nosotros nos va a servir para esta patología más del eco que nos va a dar el diagnóstico. La cualitativa, es decir, positivo o negativo, no nos sirve de mucho realmente, y en un embarazo normal ustedes saben que se duplica cada 48 horas, mientras que en un embarazo, ¿no es cierto?, en un tercio de los embarazos ectópicos va a progresar normal, sino lo que va a ocurrir es que no se va a duplicar adecuadamente los valores de beta-HSG en 48 horas, sino que sí se podría duplicar, pero no, o sea, no se va a duplicar en 48 horas si estamos frente a un embarazo ectópico mejor, ¿sí? Un tercio, solo un tercio, recuerden, de los embarazos ectópicos puede tener este comportamiento de un embarazo normal, ¿sí? Durante las primeras 10 semanas, ¿sí?, un aumento del 66%, o sea, se produce un aumento del 66% a las 48 horas, se considera, pues, generalmente, pues, aceptable para un embarazo normal, viable intraútero, ¿sí? No perdamos en cuenta esto, ¿sí? Las primeras 10 semanas, el aumento del 66% es cada 48 horas, ¿sí?, para considerarlo como un embarazo normal, ¿sí? Con una beta-HSG mayor a 1,000, ¿sí?, o mayor a 2,000, ¿sí?, un embarazo intraútero debe ser claramente visible y presente. Si tenemos una paciente con una beta-HSG de 1,500 y no encontramos nada en cavidad, tenemos que tomar muy en cuenta o tenemos que valorar los anexos, ¿sí? Esto ya da sospecha de que estamos frente a un embarazo ectópico y mucho más si en la anamnesis la paciente tuvo un embarazo ectópico anterior o tuvo antecedentes de enfermedades plérgicas inflamatorias, por ponerles un ejemplo, ¿no?, ¿sí? Un embarazo ectópico se puede sospechar si la ecografía transmaginal no detecta saco gestacional intraútero lo que habíamos mencionado si es superior a 1,500, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? La beta-HSG cuantitativa por debajo de la zona discriminatoria y ante la ausencia de un embarazo intrauterino, ¿sí? Podría tratarse de un embarazo ectópico, un aborto, un embarazo intrauterino temprano, muy temprano. Si la paciente está estable, si estamos frente a este caso, la paciente está estable, en la ecografía no hay hemoperitoneo, ¿sí? Se recomienda la realización de una curva de beta-HSG, es decir, una nueva valoración con un nuevo valor o con una nueva dosificación de beta-HSG en 48 horas, ¿sí? Si existe disminución de los valores de beta-HSG antes de las 10 semanas, suele indicarse la pérdida de embarazo, ¿sí? Es decir, pero no se identifica, pues, obviamente, a nivel del embarazo, ¿sí? Si tenemos disminución de beta-HSG o cuantitativa, si la paciente regresa, nos indica la beta-HSG y este, en vez de duplicarse, se mantiene en los mismos rangos o ha disminuido, realmente, es un aborto como tal, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, tengamos los anexos limpios, ¿sí? En mujeres con embarazo ectópico se ha reportado, pues, una amplia gama de valores de beta-HSG. Por eso les decía que, inclusive, el 1, un tercio de los embarazos ectópicos pueden cursar con valores normales, es decir, duplicarse cada 48 horas, ¿sí? Las mujeres sintomáticas requieren una mayor evaluación independientemente del asunto de las beta-HSG, ¿sí? Para eso la ecografía, para eso la clínica de la paciente como tal, ¿sí? En conclusión, el dosaje seriado de beta-HSG es mucho más útil cuando se combina con una ecografía transvaginal. Eso es sumamente importante. ¿sí? De 5. Sustituir. De 5. De 5. Bueno, esta es la que ya vimos. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, no se olviden, ecografía, ¿sí? Ecografía, dosificación de beta-HSG y la clínica, ¿sí? Ambas tienen mayor validez que si se valorara solo una, ¿sí? Sumamente importante. ¿Ya? Miren, con respecto al ultrasonido, ¿sí? Valoramos ya el asunto de la beta-HSG, en qué valores ya sospechar de que se trata, estamos frente a un embarazo ectópico y obviamente es necesario el asunto de un estudio ecográfico, ¿no? La sensibilidad y la especificidad, miren, con respecto a la ecografía transvaginal, es más del 90%, ¿sí? Mientras que la abdominal es del 70%. Por eso, lo ideal es solicitar una ecografía transvaginal a la paciente, ¿sí? En la exploración transabdominal es importante sobre todo para valorar el hemoperitoneo. Esto les decía, ¿no? Que a través del rastreo abdominal podríamos valorar correderas parietocólicas, podríamos igual valorar Morrison, sobre todo para darnos una idea, ¿no es cierto? De qué cantidad de hemoperitoneo tenemos, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Ya? ¿Qué ecografías? Miren, aquí tenemos, y vamos a, aquí a, a hacer una relación, ¿no? En el lado derecho, ¿no es cierto? De sus pantallas pueden observar una ecografía transvaginal en donde se observa un saco, un saco gestacional, tiene un anillo así, hiper ecogénico, ¿no es cierto? Esto se llama reacción, reacción, la reacción, ¿se llama el nombre? La reacción, la reacción gestacional, ¿no? Miren, tenemos ahí otro círculo dentro que es el saco vitelino, ¿no es cierto? Saco gestacional, saco vitelino, se llama reacción decidual, lo que está, lo blanquecino, está con una adecuada reacción decidual, si no se observan hematomas, ¿no es cierto? Y si vemos un saco vitelino, es decir, esta sería una ecografía de un embarazo normal como tal, ¿sí? Tenemos que ver, miren, acá, el saco gestacional es visible ya a partir de las 4.5 a 5 semanas de gestación y debe, pues realmente coincide esta edad gestacional con valores de BTHC cuantitativa de 1.500 a 2.000 millones de naves sobre ML, miren, en sangre, entonces miren la ecografía, saco gestacional, saco vitelino, ¿sí? ¿no? Y la vesícula vitelina es la primera evidencia de embrión, ¿sí? Si ustedes tienen, ¿no es cierto? Y realizamos una ecografía y tenemos los acuerdos que ustedes ven ahí ahorita en la pantalla, ¿sí? Y no coincide con la edad gestacional de la paciente, lo mejor es esperar y realizar una nueva ecografía en alrededor de 8 a 15 días en donde ya vamos a tener un embrión, ¿sí? No se olviden que la presencia de saco vitelino es un signo de que el embarazo es viable, ¿sí? Es sumamente importante, ¿sí? Por eso dice que es un signo confirmatorio de un embarazo intrauterino. Dentro de los hallazgos endometriales podemos ver varios patrones endometriales y valores de corte para el grosor, ¿no es cierto? Sobre todo, pues, se lo ha estudiado el grosor endometrial como un predictor de embarazo ectópico, ¿sí? Dentro de los patrones podemos hablar de trilaminar, hiperecogénito, homogénico, homogéneo, perdón, hiperecogénico, ¿no es cierto?, heterogéneo, con contenido quístico decidual o un pseudo saco gestacional que puede estar presente en un embarazo ectópico, ¿sí? El pseudo saco es muy diferente al que ustedes observaron en las diapositivas anteriores porque es mucho más pequeño, es irregular, es alargado, ¿no es cierto? ¿sí? Y también se debe valorar el espesor como tal y si es grueso o delgado del endometrio, ¿sí? se debe valorar la presencia de un quiste decidual o un pseudo saco gestacional, ¿sí? Miren, entonces, en la parte superior izquierda de sus pantallas vemos un saco o un pseudo saco gestacional, ¿no? Realmente es muy pequeño, lo blanco que ustedes pueden observar alrededor es el endometrio, es la reacción decidual que ustedes pueden ver, ¿sí? Y en la parte derecha inferior podemos ver un saco gestacional pues normal, ¿no es cierto? Pero solo hay un saco gestacional. En el interior del mismo no vamos a observar la presencia de un saco vitelino. Entonces, aquí tenemos que hacernos o plantearnos la interrogante dependiendo de cuánto mide, puede medir hasta 2.5 centímetros del saco. Si pasa de eso, pues de 2.5 centímetros estamos frente a un embarazo anembronado, ¿sí? Esto también hay que tomar en consideración. Si es pequeño y no cumple los 2.5 y no tiene saco vitelino, tenemos que esperar un poco. Tenemos que mantener una conducta expectante, hacer, pedir valoración, mejor dicho, hacer una curva de beta-HCG, una nueva dosificación en 48 horas para decidir la conducta a seguir. y no se olviden que es sumamente importante los hallazgos ecográficos, pero no son los únicos que tenemos que valorar para tomar una decisión con respecto al tratamiento que vamos a realizar con esa paciente, ¿no? También tenemos que tomar muy en cuenta pues la clínica de la paciente. Miren, ahí tenemos que observar otro gráfico en donde tenemos un saco con una pobre reacción decidual, la reacción decidual es la parte blanquecina que está alrededor de la zona anecoica, y un saco gestacional alargado, sí, que debe medir por el tamaño más de 2.5, entonces que estamos frente a un embarazo anembronado e inclusive podría tratarse ya de un aborto en curso como tal, por eso obviamente habría que ver cuál es la clínica de la paciente, dentro de los hallazgos anexiales en un embarazo ectópico pues es mucho más frecuente encontrar cuatro patrones, un embrión extrauterino con un latido cardíaco positivo, entonces ahí se nos facilita enormemente el diagnóstico, un saco gestacional extrauterino que contiene un saco vitelino con o sin embrión que también es un factor o un hallazgo sumamente importante que también nos descarta o mejor dicho nos permite diagnosticar rápidamente un embarazo ectópico o también pues un anillo tubárico sin embrión y saco vitelino aquí viene la diferencia si tenemos un anillo tubárico sin embrión y saco vitelino o también si estamos frente a una masa anexial sólida compleja separada nos viene la interrogante si es un quiste ovárico si es una masa anexial sí sólida puede ser tratarse pues dentro de las sólidas podríamos hablar de un teratoma ovárico podríamos hablar obviamente de un quiste hemorrágico endometrioma obviamente cada una tiene sus características muy muy distintas sí entonces ahí viene la duda entonces ahí tendríamos que plantearnos pues si la paciente repito está estable pues completar con una curva de beta hcg la clínica de la paciente siempre será mandatoria porque si nos se puede presentar pacientes con embarazos no cierto tempranos y que también tengan masas anexiales sí miren entonces como habíamos mencionado tenemos una masa anexial saco vitelino sí y saco gestacional miren entonces ahí prácticamente y si le suma que tenemos una cavidad duterina vacía pues el diagnóstico está hecho sí miren inclusive en la parte en la gráfica b que dice ahí tenemos ya latido cardíaco sí entonces esto pues es mucho más fácil no miren acá en cambio está aquí el ovario sí donde está señalando la flecha no es cierto en esta figura tenemos ahí el ovario tenemos quistes foliculares y al lado del ovario sí tenemos igual una masa no es cierto anexial que tiene igual es heterogénea tiene una zona anecoica que se podría considerar como el saco vitelino entonces si hay la clínica y si a esto le sumamos la presencia de hemoperitoneo que es lo que nosotros podemos observar sí donde está la letra f sí y al lado de la flecha de la masa anexial tenemos una zona ya anecoica que eso está en relación con un hemoperitoneo miren aquí en cambio tenemos el líquido libre tenemos útero sí en la gráfica a sí tenemos el anexo sí tenemos una zona anecoica no es cierto sí que pues prácticamente está relacionada con un hemoperitoneo sí en la gráfica se puede observar el útero y abajo se puede observar inclusive en la masa anexial entonces si tenemos este hallazgo estamos frente a un embarazo ectópico accidentado miren cuán importantes son prácticamente los hallazgos de la ecografía y los valores de beta-HCG sumamente importantes sí esto nos ayuda a tomar decisiones sí ya sean decisiones mucho más acertadas sí e inclusive en embarazos tempranos no es cierto que tienen un saco vitelino regular que tienen una adecuada reacción decidual y que miden menos 2.5 pues inclusive nos permiten no es cierto que terminemos un embarazo de manera pues hiatrogénica realmente sí dentro de los hallazgos Doppler pues el anillo de fuego sí la limitación para este hallazgo pues es que también tenemos el mismo patrón en el cuerpo lúteo lo que les había mencionado sí si nosotros observamos la presencia del cuerpo lúteo cómo hacemos la diferenciación si es un cuerpo lúteo o si se trata de un de un quiste un cierto simple digamoslo así es a través de la plurometría Doppler sí ahí viene el signo del anillo de fuego que se llama sí la hipervascularidad periférica es un hallazgo inespecífico y se puede observar también en el folículo normal de maduración o también un cuerpo lúteo o quiste hemorrágico miren lo que les había mencionado sí esto de aquí sí es un el anillo el signo del anillo de fuego sí y esto es prácticamente el de la gráfica tiene que ver con un cuerpo lúteo sí y el gráfico B pues prácticamente tiene que ver pues con un quiste hemorrágico o sea son signos que pueden ser ambivos realmente dentro de los criterios para diagnosticar un embarazo ectópico a nivel ecográfico es la presencia de una masa anexial heterogénea un saco extrauterino con un halo hiperecogénico sí la masa un saco con una vesícula vitelina un botón embrionario con o sin actividad cardíaca a nivel extrauterina sí y sobre todo a nivel de útero sí vamos a ver que si el endometro está engrosado o existe la presencia de un pseudosaco en el interior o la presencia de líquido en cavidad sí todo esto sí si la imagen no se acompaña de un halo hiperecogénico que envuelve prácticamente el saco gestacional verdadero pues estamos frente a un embarazo ectópico sí la ecografía transvaginal con los hallazgos antes mencionados sola es concluyente solo será concluyente en el 18% de los casos obviamente si tenemos como les digo un hemoperitonio si tenemos un útero vacío y tenemos una masa anexial pues prácticamente el diagnóstico está dado pero en las etapas iniciales podemos ver quizá un pseudosaco un pseudosaco y no ver masa en anexos entonces pues por eso es que aquí acaba de recalcar que solo en el 18% de los casos el eco puede llegar a ser concluyente como diagnóstico para un embarazo ectópico dentro de las variedades podríamos mencionar también al ovárico que es realmente muy raro que se presenta en el 1 al 3% de todos los embarazos ectópicos y existe una alta frecuencia de ruptura y hemorragia lo cual retrasa no es cierto el diagnóstico sobre todo si se retrasa el diagnóstico dado que recuerden que el ovario es altamente vascularizado y es por eso que tenemos este problema de que a muy corta edad gestacional esto va a haber una ruptura y va a haber un sangrado pues terrible y la paciente va a venir descompensada con un hemoperitoneo muy muy considerable a la ecografía transvaginal pues vamos a ver un anillo ecogénico definido indistinguible muchas veces con el cuerpo lúteo miren aquí tenemos en este dibujo en esta gráfica un embarazo ectópico a nivel ovárico si realmente si no tenemos o mejor si no hacemos una anamnesis adecuada si no nos apoyamos en el asunto de los valores de BTHCG esto o esta imagen podría pasar desapercibida como un embarazo ectópico si porque esta imagen se la puede observar a diario si en pacientes que no están embarazadas que se la podía inclusive confundir con si se la podía pues inclusive confundir con un quiste un quiste simple un quiste follicular inclusive ¿no? ¿ya? 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 Entonces estamos dándoles pautas de los embarazos ectópicos en ubicaciones realmente muy muy raras y poco frecuentes ¿no? Pero se puede se puede dar ¿no? ¿cuál sería nuestra estrategia diagnóstica? ¿no? Determinación seriada de BTHCG ¿sí? y ecografía transvaginal como les decía al inicio esto nos da una sensibilidad del 97% y una especificidad del 95% ¿sí? Dentro de las alternativas de tratamiento bueno sabemos que dentro el tratamiento quirúrgico sobre todo vamos de la paroscopía o la parotomía que puede ser radical o conservadora ¿sí? El tratamiento médico con metrotexate y la observación pues sobre todo cuando tenemos una resolución espontánea realmente esto es raro siempre y cuando la ubicación del embarazo ectópico sea a nivel de las fibras entonces puede abortarse ¿sí? Entonces ahí podría darse una resolución espontánea siempre y cuando la paciente no esté descompensada y pues ahí no ameritaría una cirugía complementaria ¿no? Como tal únicamente ¿no es cierto? En pacientes hemodinámicamente estables la cirugía sigue siendo o la vía de preferencia en un embarazo ectópico ¿sí? Obviamente el tratamiento para el embarazo ectópico es quirúrgico ¿sí? Independientemente de que sea heterotópico o que exista ruptura o ruptura inminente va a ser quirúrgico ¿sí? Siempre y cuando en una paciente pues obviamente hemodinámica si estemos en una paciente hemodinámica y no tenemos un embarazo ectópico roto podríamos la paciente podría beneficiarse de la vía laparoscópica si tenemos una paciente inestable con un hemoperitoneo de 1500 la paciente debe ser sometida inmediatamente a la laparotomía posterior a ser compensada ¿no es cierto? Tenemos que ingresar con sangre ¿sí? Es importantísimo los concentrados globulares plasmas antes que tengamos un shock irreversible en donde la paciente pues nos realiza una coagulopatía ¿no? Dentro de las otras indicaciones para la cirugía se indica el deseo ¿no es cierto? la incapacidad ya de cumplir un tratamiento médico como tal es decir que la paciente se le dio pues cumplía criterios para metrotexate pero sin embargo sigue aumentando los valores de beta-HSG sigue aumentando el tamaño del embarazo tubárico entonces es mejor ¿no es cierto? realizar un tratamiento quirúrgico ¿no? ¿sí? ¿en qué pacientes también se debería considerar? pues obviamente en aquellas que tienen una falla en el tratamiento ya médico como ya me has mencionado ¿no? El manejo expectante se ha documentado ¿no? en estudios que el 68 al 77% de los embarazos ectópicos se logran resolver sin intervención como les decía el requisito sobre todo es cuando es atempera en la edad gestacional y es a nivel de las fimbres como para que se aborte por sí solo porque dado que si tenemos un aborto a nivel ampular ¿sí? o a nivel cornual realmente no es que el embarazo o mejor dicho la conducta expectante nos sirva de algo ¿sí? como grado de recomendación C ¿sí? es que la conducta expectante es una opción para tomarlo en pacientes clínicamente estables ¿sí? con síntomas mínimos y con embarazos de ubicación desconocida dentro de las ubicaciones desconocidas es decir que hemos agotado todos los 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 estudios y vemos que no hay nada en útero nada en anexos nada en o sea y aquí cabe la plantearnos la posibilidad que puede ser que haya sido un embarazo ectópico a nivel abdominal que realmente es rara como habíamos mencionado entonces puede darse esa posibilidad miren entonces ahí valdría la pena realizar un embarazo un manejo expectante ¿no? también es una opción de pacientes asintomáticas estables que tienen un diagnóstico ecográfico ¿no es cierto? con un embarazo ectópico y una disminución de BTHCG que inicialmente es menos de mil ¿sí? entonces este también puede caer en el caso de ser un embarazo ectópico pues abdominal ¿no? entonces tomar en cuenta todas estas recomendaciones en el momento de tomar una decisión ¿sí? ¿sí? para el tratamiento de la paciente como tal ¿sí? con respecto al tratamiento médico se puede hablar de que se utilizó una dosis de metrotexate dosis de rescate déjenme ver cuál estoy en la disca ¿no? como les decía tomar muy en cuenta estos parámetros ¿no? sí bueno esta ya la habíamos visto estamos en la nueve nos toca la diez ¿no? la diez nos toca ¿sí? entonces como les digo tomar muy en cuenta estos parámetros ¿no? sobre todo para el momento de tomar una decisión acertada para el tratamiento de la paciente ¿no? vamos a hablar aquí también es otra recomendación ¿no? que si los niveles de HCG iniciales menos de 200 en mil unidades sobre ML el 88% de los pacientes experimenta una resolución espontánea es decir que ahí no requeriría ningún tipo de tratamiento ¿no? ¿sí? ahora con respecto al tratamiento médico hablamos específicamente del uso de metrotexate ¿sí? que esto se inició en el año de 1980 ¿sí? miren y como tal para el tratamiento del embarazo ectópico apareció para 1982 ¿sí? ha tenido mucho éxito sobre todo si llega a cumplir algunos criterios miren es importantísimo ¿no es cierto? ¿sí? tomar en consideración qué paciente puede ir para metrotexate y qué paciente debería definitivamente para un tratamiento quirúrgico ¿no? el metrotexate es un antagonista del ácido folínico ¿no es cierto? que se une al sitio catalínico del hidrodolfalotoreductasa ¿sí? inhibiendo la síntesis de purinas y pirimidinas ¿sí? al cual interfiere con la síntesis de ADN y por lo tanto de la replicación de las células es decir que el metrotexate va a actuar directamente a nivel del sinsitiotrofoblasto ¿sí? y de esta manera pues va a el objetivo es producir ¿no es cierto? una eliminación del embarazo ectópico como tal si actúa a nivel del sinsitiotrofoblasto como sabemos el sinsitio es productor de la de la beta-HSG ¿no es cierto? entonces como tal es lo esperable si tenemos un tratamiento adecuado o si el metrotexate está siendo utilizado de manera adecuada ¿no es cierto? o si tenemos éxito en el tratamiento farmacológico es que los valores de beta-HSG se comiencen a reducir ¿no? ¿cuáles son los criterios pues absolutos para recibir metrotexate? bueno que tengamos una paciente estable sin sangrado vaginal activo sin signos de hemoperitonio que tenga deseos de fertilidad y quizás poniéndoles un caso extremo que la paciente haya tenido un embarazo ectópico o accidentado anteriormente o que tengan un antecedente de un quiste a pedículo torcido entonces este paciente ameritó realizarle una salpingoectomía ¿no es cierto? y en el segundo caso una salpingoforectomía entonces en esos casos pues si toca considerar el uso de 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 metrotexate o tratamiento farmacológico siempre y cuando las condiciones nos permiten ¿no? pacientes que en condiciones de volver para el seguimiento o en la cual la anestesia general supone un riesgo ¿sí? pacientes que no tienen contraindicaciones para el uso de metrotexate ahora dentro de las contraindicaciones relativas bueno masa no rota menos de 3.5 ¿sí? no actividad cardíaca y el límite de beta-HSG no exceda al máximo a un valor máximo predeterminado ¿sí? miren dentro de las contraindicaciones en cambio lactancia materna puede hacer el caso de que estas mujeres o sea puedes darse el caso de que muchas mujeres no se cuiden en su periodo de lactancia entonces se embarazan inmediatamente entonces miren también es una contraindicación absoluta la inmunodeficiencia ¿sí? valores anormales de creatinina mayores a 1.3 ¿sí? ya o que tengamos un aspartato amino transferasa dos veces el valor normal es decir que tengamos o se sospeche de un problema a nivel hepático o a nivel renal ¿sí? alcoholismo o enfermedad hepática las discrasias sanguíneas persistentes ulcera péptica una enfermedad pulmonar activa o una hipersensividad conocida a el metrotexate dentro de las relativas tendríamos que un saco gestacional sea mayor a 3.5 o ya existe actividad cardíaca entonces tomemos muy en cuenta para clasificar si tenemos una paciente que va a ir a un embarazo a un tratamiento farmacológico ¿sí? o esta paciente va a ir a un tratamiento quirúrgico como tal ¿cuál sería la dosis del metrotexate? podemos hablar de dosis múltiple o dosis de rescate ¿sí? en el año de 1989 Stolbalt tuvo un éxito del 96% con un régimen de multidosis y dentro del protocolo podemos hablar que el metrotexate para con lo que respecta a tratamiento de embarazo ectópico ¿sí? se utiliza intramuscular a un miligramo por kilo más una dosis de rescate de la leubovocarina ¿sí? de 0.1 miligramo sobre kilogramo ¿sí? se puede continuar el metrotexate hasta que tengamos una disminución del 15% en los niveles de beta-HSG eso les decía ¿no? si los valores de beta-HSG en vez de reducirlos están prácticamente incrementándose quiere decir que no estamos teniendo un éxito con el metrotexate y esa paciente debería ser sometida a un tratamiento quirúrgico o una laparotomía de manera inmediata ¿sí? la observación de que la mayoría de los pacientes tratados con el régimen múltiple ¿no es cierto? en las dosis presentadas presentaban disminución de la beta-HSG antes de recibir la segunda o la tercera pues dosis significa que tenemos un tratamiento adecuado es decir que tenemos estamos teniendo una tasa de éxito muy importante si tenemos ya disminución de los valores de beta-HSG miren dosis única versus dosis múltiple bueno en la actualidad realmente no hay un consenso si no hay un protocolo global sobre que utilizarse si dosis única o dosis múltiple ¿no? la tasa de éxito global ¿no es cierto? según la literatura de ambos protocolos es aproximadamente del 90% ¿sí? esto ya dependerá mucho también del gusto del hospital y como tal del protocolo que el hospital rija ¿sí? sobre todo de acuerdo a los estudios que y protocolos a los cuales pues estén utilizando ¿no? dentro del cuando hacemos un tratamiento farmacológico debemos vigilar mucho los defectos adversos ¿sí? náuseas vómitos gastritis mareos alopecia reversible que realmente es rara al igual que la neutropenia severa neumonitis sangrado vaginal un aumento del dolor abdominal e inclusive los aumentos de los valores de beta-HSG sobre todo del día del día uno al día cuatro es decir que apenas nosotros coloquemos el uso del del metrotexate ¿no es cierto? en este rango de uno a cuatro días ya debemos tener una nueva valoración de beta-HSG cuantitativa si es que están subiendo realmente hay que desertar por un tratamiento farmacológico y empezar ya o pensar y plantearle a la paciente la posibilidad de un tratamiento quirúrgico como tal ¿cuáles son los signos de fracasos del tratamiento? bueno emperamiento significativo del dolor abdominal inestabilidad hemodinámica pues eso nos da a entender que el embarazo ectópico se rompió ¿sí? una disminución menor del 15% del día 4 a 7 de beta-HSG y los niveles de beta-HSG que se mantengan o se aumenten después de la primera semana de tratamiento entonces si ocurre eso estamos frente a un fracaso de nuestro tratamiento ¿no? dentro del tratamiento ya conservador del embarazo tubárico el metrotexate sistémico es un régimen de dosis múltiple que puede ser recomendado en pacientes hemodinámicamente estables en mujeres con un embarazo tubárico no roto y sin signos de sangrado activo y que tengan niveles de HSG o de beta-HSG menores a 3.000 si esta paciente o su paciente cumple estos criterios podrían recomendarle o podría ser partícipe de un tratamiento conservador con metrotexate si las mujeres si tienen mujeres con concentraciones menores a 1.500 el régimen de una sola dosis de metrotexate debe ser considerado ¿sí? y va muy bien realmente estamos ya a punto de terminar esta charla ¿sí? entonces hemos abordado lo que es el embarazo ectópico ¿sí? los factores de riesgo la los manejos que se puede dar el aborto en sus diferentes pueden ser un embarazo ectópico perdón un aborto incompleto en sus diferentes variedades en términos generales ¿no? y qué tipo de tratamiento el uso del misoprostol ¿no es cierto? y ahorita pues para ya concluir esta clase pues estamos hablando ya del manejo médico como tal ¿sí? que debe ser ofrecido obviamente como les decía mujeres seleccionadas que cumplen los criterios ¿sí? y esto es un grado de recomendación B si la terapia médica es ofrecida a las mujeres se debe se debe proporcionar información adecuada ¿sí? por escrito ¿sí? sobre la posibilidad y el requerimiento de un tratamiento posterior ¿sí? sobre todo de un tratamiento quirúrgico si en el caso de que el metrotexate pues prácticamente tengamos o sea no no tengamos el éxito que queramos ¿no es cierto? que queremos perdón las mujeres más adecuadas para la terapia con metrotexate son aquellas con valores menores a 3.000 de BTHCG y que tienen sintomatología mínima esto es una evidencia grado B y el tratamiento médico ¿no es cierto? de pacientes con una sola dosis de metrotexate está recomendada debido a que es un ahorro pues y son menos costos con respecto al tratamiento recomendación grado A si tenemos niveles mayores de 5.000 de BTHCG la dosis múltiple es la apropiada recordemos menos de 3.000 dosis única ¿sí? y más de 5.000 miliunidades de sobre ML de BTHCG dosis múltiple el metrotexate puede ser considerado en mujeres con embarazo ectópico confirmado y que tengan una alta sospecha clínica de estar hemodinámicamente estables ¿no? con una masa no rota si es al revés pues esta paciente no debe no es partícipe para un tratamiento conservador un tratamiento conservador o clínico ¿sí? si existe falta falla de deceso ¿no es cierto? o descenso perdón de la BTHCG de menos de 15 ¿no es cierto? el porciento en el día 4 y 7 se debe después de administrar metrotexate es considerado una falla del tratamiento y se podría hacer dos cosas una nueva dosis de de metrotexate adicional o una intervención quirúrgica definitivamente ¿sí? ya bueno vamos a quedar ahí si pues si hay preguntas por favor para que me las hagan saber vamos a concluir esto del tratamiento conservador o el tratamiento de las cirugías como tal y después de esto pues vamos a tratar la enfermedad trofoblástica gestacional que es un tema bastante largo bastante complejo e importante ¿sí? bueno hay una pregunta con respecto a la presencia de hematomas bueno realmente los hematomas no existe medicación eso hay que tomar en ser muy muy claros que no existe una medicación o un esquema de tratamiento que sea efectivo ¿sí? en esas pacientes tomando en cuenta la el tamaño se le debe recomendar reposo primeramente abstinencia sexual el uso de progesterona inclusive en dosis altas de inclusive de 400 miligramos cada cada 12 horas si es una dosis alta por eso si vamos a hacer 400 cada 12 se recomienda vía intravaginal sobre todo para reducir las molestias digestivas ¿sí? y también puede ser el uso de antispasmódicos ¿sí? como les digo ni la progesterona ni los antispasmódicos van a reducir el hematoma ¿sí? el hematoma se resuelve por sí solo y cuando estemos frente a un hematoma y que esto es una amenaza de aborto tenemos que explicarle claramente a la paciente que aquí hay dos caminos ¿sí? el hematoma comienza a reducirse se reduce la sintomatología dolor sangrado ¿sí? y continuamos con el embarazo la otra es que aumente el tamaño aumente la sintomatología sobre todo sangrado sangrado genital y dolor abdominal tipo cólico ¿sí? y finalmente esto va a crear modificaciones cervicales y viene el aborto ¿no? como habíamos mencionado al inicio de esta clase el mayor porcentaje está está relacionado con malformaciones cromosómicas ¿sí? eso hay que ser muy puntuales en el momento de abordarle a una paciente que ya tengamos o que esté con un diagnóstico ya de un aborto ¿no? en cualquiera de sus variedades ¿sí? porque ha pasado que la parte psicológica ¿sí? la parte psicológica sobre todo en los cuando es un bebé muy muy deseado y yo creo que todos son así se ve muy afectada ¿no? hay pacientes que se derrumban que entran en depresión entonces hay que tratar de manejarle con mucho tino a la paciente e indicarle que ninguno de los dos o sea ni el esposo ni ella hicieron algo mal porque siempre viene ese sentimiento de culpa y eso va a ser mucho va a ser peor para la paciente que está viviendo un momento realmente muy doloroso ¿no? ¿alguien más? ¿alguna pregunta? que nos las hagan llegar aló muy buenas noches doctor buenas noches ¿cómo está? les saluda el obstetra Cristian Quilfe ¿cómo le va? mire yo tengo una inquietud tal vez puede ser una paciente es real más o menos podría decir que a la práctica se haría un caso clínico ¿ya? hace unas bueno ya estaba cursando como un embarazo de 7 semanas o está cursando al menos ahorita todavía de 12 pero a las 7 semanas se le practicó un eco en el eco hablando de los hematomas se encontró un hematoma retro coriónico del 10% a las 12 semanas se le hace un nuevo una nueva valoración ecográfica y se encuentra que el hematoma ya está del 30% actualmente hay un desplazamiento de la placenta como que se alejó un poco del sector donde está el hematoma retrocoriónico más o menos ¿cuál sería la evolución de esta paciente y cuál sería el tratamiento indicado en ella? ya muchas gracias por su pregunta bueno realmente bueno puede pasar eso que tienes 10% 30% pero bueno no tenemos más de edad del 50% que realmente ya comprometería la vitalidad del producto que es lo que ha pasado con su paciente ahorita tiene ya 12 semanas me dijo no es cierto entonces bueno tiene 12 semanas y sigue subiendo como les dije anteriormente con esta paciente el manejo sería reposo abstinencia sexual progesterona en dosis altas 400 cada 12 vientra vaginal y antispasmódicos nada más recuerden no existe medicación en la evidencia médica no existe medicación que nos vaya a indicar no es cierto que nos indique con una evidencia fuerte que tengamos que darle esta medicación y que el hematoma se resuelve solo no no es así lo que más ayuda al final de cuentas es el reposo y también la abstinencia sexual eso es sumamente importante la evolución de esta paciente va a ser buena si dado a que no ha presentado mayor clínica según lo que usted menciona de amenazas de aborto si si sería bueno mantenerlo sobre todo hasta la semana 20 con la progesterona eso si sería una recomendación muy dable muchas gracias doctor le agradezco bastante por su declaración también tenemos una pregunta del asunto de la progesterona y bueno depende mucho ¿no? ¿en qué condiciones tiene la paciente? por ejemplo ahorita llegó una pregunta en donde nos indican hasta qué semana se debería dar progesterona bueno como ustedes saben el cuerpo lúteo por sí solo produce progesterona hasta las 20 semanas y la misión de esa de esa de esa hormona es proteger el embarazo posterior a esa semana gestacional si ya se hace cargo enteramente la placenta y y esto es es muy es una pregunta muy interesante porque el hecho de que demos progesterona no es porque tenga insuficiencia de cuerpo lúteo sí porque la insuficiencia de cuerpo lúteo es algo completamente distinto el objetivo de los hematomas y las amenazas de aborto de la progesterona es para que la fibra muscular no es cierto o la la intensidad de las contracciones se reduzcan y sabemos que la la progesterona viene a hacer que la fibra muscular entre en reposo de esta manera que hacemos reducimos la posibilidad de que ese hematoma crezca sí entonces mi recomendación al menos sería que mantengamos la progesterona hasta las 20 semanas sí y de ahí obviamente después de las 20 semanas tenemos otro otro caso no pues podemos presentar servicio corto el servicio corto se refiere a que tengamos una longitud menos de 2.5 centímetros entonces ahí si es valedero mantener la progesterona en esa misma dosis más allá inclusive 35 36 semanas en donde ya podríamos inclusive considerar que ese producto ese bebé está listo para nacer con menos complicaciones sobre todo por la prematurez lo que se trata siempre en estas pacientes lo que buscamos tanto obstetras como ginecólogos o lo que inclusive los pediatras es que tengamos un bebé en buenas condiciones sí es decir que que reduzcamos al máximo las complicaciones de la prematuridad sobre todo ustedes saben problemas respiratorios infecciosos sí que realmente no le darán un adecuado estilo de vida al bebé no entonces ese siempre será el objetivo sí sí alguna pregunta más Buenas noches si buenas noches sigan Le saluda la obstetra Raquel Yepes, yo tengo una pregunta, a las cuantas semanas yo puedo enviarle a una paciente una ecografía para terminar un embarazo, y también la otra pregunta es acerca del embarazo anembrionado, a las cuantas semanas yo puedo ya dar un diagnóstico de ecográfico de que es un anembrionado y el manejo de este. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, en el primer caso, obviamente si estamos frente a un embarazo temprano, lo mejor es diferirlo. Si tenemos alrededor de las 6-7 semanas, sería indicativo realizar una ecografía, dado a que ahí ya tenemos que visualizar ya saco gestacional, saco vitelino, embrionario. Si tenemos un valor de beta-HSG mayor a 1500, ustedes saben que debe haber latido definitivamente. Si tenemos, igual, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuándo consideraríamos ecográficamente un anembrionado? Si tenemos un saco gestacional mayor a 2.5 centímetros. Ese es el corte. Si tenemos más allá de 2.5 y digamos que tenemos un saco gestacional de 3-4 centímetros, a pesar de que tengamos saco vitelino en su interior, ese es un anembrionado. Ese es un anembrionario definitivamente. Y si es que los valores de beta-HSG son mayores de 1500, ya deberíamos visualizar en la ecografía de embrión y tener latido. Si estamos en un saco gestacional 2.5 y no tenemos saco vitelino que puede pasar, podríamos, no es cierto, si las condiciones de la paciente nos da, podríamos hacer una curva de beta-HSG y tendríamos que pedirle en 48 horas. Si la beta-HSG se mantiene en los mismos niveles o disminuye, ese es un anembrionado. Si se duplica, podríamos esperar alrededor de 8 días, no más. En esos casos, si tenemos un anembrionado, lo mejor es a la paciente, a nuestra paciente, ofrecerle un tratamiento farmacológico con las dosis que aquí habíamos mencionado en la charla. Y también, pues, es importante explicarle, como les habíamos mencionado al inicio de esta clase, todos los efectos adversos, que la paciente le puede dar fiebre, que puede sangrar en abundante cantidad, que va a eliminar, no es cierto, los restos placentarios, no es cierto, los restos ovulares, los va a eliminar, que va a tener mucho cólico. Y para eso, pues, obviamente, la importancia de sumarle a nuestro tratamiento farmacológico con misoprostol, el uso de AINES y el uso de antispasmódicos, realmente. Y a esta paciente, pues, comprometerle para que alrededor de 8 o 15 días, no es cierto, depende de la paciente, pues, regresen a la consulta para hacerle una nueva valoración. También hay una pregunta con respecto a lo de la cafeína, que es una paciente que tiene migraña. Realmente, como ustedes ven, son pacientes que hay que hacerles notar. Es importantísimo que la paciente vaya de a poco renunciando al asunto de la cafeína. Realmente es un hábito muy, muy malo durante el embarazo. La mayoría de nosotros, los que hacemos salud, tenemos ese hábito y realmente nos ayuda un montón y nos reconforta. Pero hay que hacerle entender al paciente que el uso de AINES, sobre todo el paracetamol, que sería uno de los analgésicos más difundidos o más utilizados durante el embarazo, pues, sería la alternativa en el caso de que presente, pues, migrañas. Sí, obviamente el uso de antiméticos, sobre todo metocloplamida, sí se suma al asunto de la náusea. Recordemos, obviamente, que las primeras semanas de embarazo es innegable que muchas de las pacientes van a presentar hemesis gravídica y la mayoría de ellas puede complicarse con hiperhemesis gravídica, que es uno de los signos del tema que vamos a tratar en la clase que viene, que es de la enfermedad trofoblásica gestacional, ¿no? Sí, sí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, les agradezco por su atención. La próxima semana terminamos esta clase, sobre todo para darles conceptos básicos con respecto al tratamiento quirúrgico y daremos inicio inmediatamente a lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un tema muy interesante, sobre todo porque los criterios diagnósticos y la otra es cómo debe ser el seguimiento posterior a la evacuación, no es cierto, cuándo estamos frente a una mola persistente, cuánto a un coriocarcinoma, qué hacer frente a esos casos, cómo sería el tratamiento del metrotexate, pues realmente es un tema muy, muy, muy interesante y muy apasionante, que eso pues prácticamente lo vamos a abordar en la siguiente clase. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.